Este mensaje, el cuarto sello, fue predicado por el hermano William Marion Branham, el día 21 de marzo de 1963, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Buenas noches. Inclinemos nuestros rostros ahora solo un momento para orar. Nuestro bondadoso Padre Celestial, nos acercamos a ti de nuevo esta noche ahora, en el nombre del Señor Jesús, para darte gracias por otro día. Y estamos pidiendo ahora tus bendiciones sobre el servicio esta noche. Que el Espíritu Santo venga y nos dé la interpretación de estas cosas que estamos buscando tan diligentemente. Oh Dios, que sea tan precioso que todos podamos tener compañerismo alrededor de la palabra de tal manera que cuando salgamos podamos decir que no ardía nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba por el camino. Te damos gracias por lo que Él ha sido para nosotros, y confiando que Él permanecerá con nosotros mientras seguimos nuestra jornada, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tan contento de estar de nuevo en la casa del Señor esta noche, en el servicio otra vez. Y estamos contentos, estoy tan contento que solo pensaba que este no llegaría, pero finalmente llegó. Y así que estoy tan agradecido que siendo el último de esos cuatro jinetes, lo cual yo creo que es uno de los principales mensajes para la iglesia en este tiempo. Yo no sé qué es el otro, solo lo estoy tomando día tras día, así como Él lo revela. Estoy tratando de darlo como Él me lo da a mí. ¿Están disfrutando la bendición? ¿Se han fijado cómo en colaboración con esas edades y la iglesia, justo como esto encaja tan exacta y perfectamente con ellas? Así es como esto para mí muestra que es ese mismo Espíritu Santo que dio las edades de la iglesia, el mismo Espíritu Santo, entonces dando esto. ¿Ven ustedes? Porque armoniza junto todo un gran acto de Dios mostrándose el mismo en diferentes maneras. Ustedes se fijan cuando Él se mostró a Daniel en las visiones, habría una representación de una cosa, como un macho cabrillo en este lugar, o quizás un árbol. Y en el siguiente lugar se haría una estatua y las cosas que Él hizo, haciéndolo la misma cosa todo el tiempo, solo asegurándose que no fallemos en verlo. Miren, estaba ciertamente emocionado hace solo unos momentos mientras hablaba con una damita sentada aquí de casi 85 años y ella, no hace mucho, justo antes que me fuera al oeste, pues había una niñita en Ohio que estaba, creo que sí, que se estaba muriendo en la última etapa de leucemia. Ahora, la leucemia es cáncer en el torrente sanguíneo. Y oh, la pequeñita estaba, ustedes saben, en una condición tan terrible que ya no había esperanza alguna para ella en lo absoluto. Estaban alimentándola por las venas, la operación. Y así que, era una familia muy pobre. Y ellos, la señora Keith, aquí, y el hermano Keith, les dijeron acerca del Señor que contestaba tanto la oración. Y se juntaron, creo yo, y contrataron a alguien y trajeron aquí a la niñita aquí. Y ella era una niñita muy bonita, como de oh, seis, siete años, nueve años, y ella estaba allá atrás en el cuarto y la, y cuando fuimos delante del Señor, el Espíritu Santo le habló a ella. Y tuvieron que llevarla y llevarla y darle de comer. Ustedes saben de esa manera. Y cuando ella se fue, ella estaba llorando por una hamburguesa. Y así tomar sus alimentos por la boca. Y le dieron la hamburguesa. Y simplemente continuaron alimentándola naturalmente. En poco tiempo, unos cuantos días, ellos la llevaron nuevamente al doctor. Y ellos, el doctor simplemente, no podía entender. Él dijo, como si no fuera, ni siquiera fuera la misma niña. Él dijo, pues, no, no hay ni siquiera un rastro de leucemia al respecto. En ninguna parte, en ninguna parte en absoluto. Así que, y ella se estaba muriendo. Ellos ya la habían desahuciado. Solo la alimentaban por medio de las venas. Ella ya se había puesto amarilla. Ustedes saben cómo se ponen. Y así que ellos. Y ahora ella está en la escuela jugando con las otras niñas tan contenta, a más no poder. Me recuerda de otro caso similar. Un día, acababa de llegar a casa, había un. Si no me equivoco, ellos eran, ya sea personas episcopales o presbiterianas, que habían traído a una niñita de Kansas. Y los doctores la habían desahuciado con leucemia. Y ellos le dieron, creo yo, cuatro días para vivir. Ella se había puesto tan mal. Así que ellos dijeron que solo pasarían esos cuatro días viniendo hacia acá, a través de las acumulaciones de nieve y cosas, cruzando el país para que se olara por ella. Y el abuelo, un anciano muy bien parecido, tenía el cabello canoso. Y ellos ya habían tenido dos días aquí en un pequeño motel. Yo, yo creo que ya no está ahí ahora. De este lado del arroyo plateado. Y así que yo fui allá esa noche para orar por ella. Era temprano en la mañana. Yo llegué esa noche de fuera de la ciudad y fui allá. Y el padre anciano, el abuelo estaba caminando de un lado a otro. Y la madre tratando de cuidar de la niña. Y mientras me arrodillé para orar, el Espíritu Santo me reveló un secreto que había entre la madre y el padre de algo que ellos habían hecho. Los llamé aparte y les pregunté al respecto. Ellos comenzaron a llorar. Dijeron, eso es correcto. Luego miré hacia atrás y vi a la niñita saltando la cuerda. Yendo así, jugando. Y ahora, la niñita, como en el espacio de tres semanas, me enviaron la fotografía de la niñita. De nuevo en la escuela, saltando la cuerda. Y no tenía leucemia en lo absoluto. Ahora miren, esos testimonios son verdaderos y absolutamente auténticos. ¿Ven? Así que nuestro Dios es tan real. ¿Ven ustedes? Solo le servimos y le creemos. Y yo, yo sé que Él es real. Ahora, estoy tratando lo mejor posible ahora y mientras algo por dentro, entre nosotros, está abriendo paso. Y ahora vamos a tratar esta noche, por la gracia de Dios, de tomar este cuarto sello y ver lo que el Espíritu Santo tendrá para decirnos en él. Ahora, voy a leer de Apocalipsis, el capítulo 6 y comenzando con el versículo 7, el 7 y el 8. Siempre hay dos versículos. El primero es el anuncio y el segundo versículo es lo que Él vio. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto, cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba, que lo montaba, tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre las cuatro partes de la tierra para matar con la espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Ahora, que el Señor nos ayude ahora a entender esto. Es un misterio. Ahora, solo un pequeño estudio para repasar, como lo hicimos con las edades de la iglesia, estos jinetes y esta apertura de estos sellos. Ahora, solo para que lo retengamos en nuestras mentes, hablemos un poco hasta que sintamos que es el tiempo apropiado para hablar. Ahora, nos hemos fijado ahora que la apertura de los sellos es el libro de redención sellado. Y entonces, el libro está enrollado como un pergamino, exactamente como lo era de la manera antigua. No era un libro de este tipo, porque este solo acaba de ser introducido recientemente. Este tipo de libros. Oh, supongo en los últimos 150 años o algo, 200. Y luego ellos lo enrollaban, luego dejaban el extremo suelto. Como les dije, como era hecho y las escrituras en donde hallarlo y en Jeremías y demás. Luego, el siguiente era enrollado allí. Luego, el extremo se dejaba suelto y así. Y cada uno era un sello. Y era un libro sellado con siete sellos. Y era un... Ninguno, cuando ellos estaban, era el libro de redención sellado con siete sellos. Perdónenme. Y entonces, ninguno en el cielo ni en la tierra, o debajo de la tierra, era digno de abrirlo y aún de mirarlo. Y Juan lloraba porque no podía hallar ninguno. Porque si ese libro no era tomado de la mano del dueño original donde se había perdido por Adán y Eva. Y regresó después que ellos cedieron sus derechos a la palabra, las promesas, la herencia de ellos. Ellos, ¿recuerden? Ellos controlaban la tierra. Él era un... Él era un Dios amateur. Porque él era un hijo de Dios. Y un hijo de Dios es un... un... un Dios amateur. Ahora, eso no es contrario a la Escritura. Yo sé que eso suena raro. Pero Jesús dijo, si ustedes llaman a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y a quienes viene la palabra de Dios, a los profetas. Si ustedes llaman a ellos, a aquellos, a quienes vino la palabra de Dios, dioses, ¿cómo pueden condenarme a mí cuando digo que soy el hijo de Dios? Ven y miren, ellos eran dioses. Y un hombre, si uno llega a nacer en la familia con el apellido de su familia, uno es un hijo y parte de su padre. Y luego, luego cuando entró el pecado, nos damos cuenta de que el hombre cruzó el abismo y la sangre de toros y machos cabríos cubría, pero no remitía, hasta que el verdadero cloro vino que podía quitar la mancha de pecado y disolverla completamente y devolverla a su pervertidor original. Ese era Satanás. Cuando regresó a Satanás, él espera su tiempo de aniquilación eterna. Ahora, eso muestra lo que creemos. Nosotros creemos que él absoluta y completamente será eliminado y aniquilado. Yo creo que el pecado será disuelto. Y cuando es confesado sobre la base de la sangre de Jesucristo, es como dejar caer una gota de tinta negra en un montón de clorox, blanqueador, simplemente lo disuelve en sustancias químicas y lo devuelve completamente de donde provino. ¿Ven? Y de esa manera, hace la sangre de Jesucristo. Entonces, eso pone al hombre de nuevo al otro lado del abismo como un hijo de Dios. ¿Ven? Y entonces, él, entonces, él llega a ser un un. Pues, aún él, el poder creativo de Dios está en él. Y por lo menos, cuando sea que Dios pueda mandar que sea hecho, será hecho. Y regresamos, que cuando la, la, Moisés bajo la sangre de toros Jesús, y cuando él, se encontró con esa luz, la columna de fuego, en esa zarza ardiendo, y él estaba allí, bajo una comisión que Dios le había dado, y él era un profeta. Y cuando la palabra del Señor vino a él, él habló, y aún cosas, se criaron por la palabra. ¿Ven? Ahora, si hará eso, bajo eso, la sangre de toros, que de la sangre de Jesús, no lo cubre, sino lo remite completamente. Y ustedes están en la presencia de Dios, como un hijo redimido. Miren, ven, la iglesia, está muy lejos, de su nivel de vida. Y creo, que muchas veces, andamos, a tientas, en vez de, verdaderamente venir, y encarar la situación. Yo tengo algo, que quiero decir, y, y lo diré a su tiempo. Y ahora, yo me fijo, que hay algo mal, en alguna parte, en las iglesias. Y yo creo, que son los sistemas denominacionales, los que han desviado, las mentes de la gente, y demás. Hasta que ellos no saben, cómo hacerlo. Eso es correcto. Pero se nos promete, que sería revelado. Y ahora, hay siete sellos, con los que este libro, está sellado. Y esos siete sellos, ahora, y luego, después, que estos siete sellos, son consumados, nos damos cuenta, que en Apocalipsis 10, que había siete truenos misteriosos, que Juan fue convencionado, que escribiera. Pero luego, se le prohibió escribir esos. Y en el tiempo, de esos truenos, nos damos cuenta, que Cristo, o el ángel, descendió, con un arco iris, y puso sus pies, sobre la tierra, y el mar, y juró, que el tiempo, se había acabado. En ese tiempo. Y luego, nos damos, damos cuenta, de que la revelación, de los sellos, que el, el cordero, había dejado, su obra de mediación, como un intercesor. Y se había presentado ahora, para reclamar, sus derechos. Todo, lo que él, había redimido, por su muerte. Y entonces, nadie, podía abrir el libro. Nadie lo entendía. Era un libro de redención. Y Dios, el Padre, el Espíritu, lo tenía en su mano. Porque Cristo estaba, en el trono, como un mediador. El único mediador. Por lo tanto, no podía haber, ningún santo, ni María, ni José, ni nadie más, sobre ese altar. Porque era sangre. Y sólo la sangre, de Jesús, podía expiar. Así que nadie más, podía estar allí, como mediador. Eso es correcto. No había nadie más. Así que toda esta idea, de interceder con Judas, para la política, e interceder con Santa Cecilia, para algo más. Esas son tonterías. Eso no es. Yo, yo no digo que esa gente, no es honesta y sincera. Yo digo que ustedes, no son sinceros al hacerlo. Si es que lo harán. Pero están errados. Ustedes, ustedes están sinceramente errados. Y cualquier cosa, ellos dicen, bueno, este, este ángel, este, este se le apareció a San Bonifacio, y dijo, esto, eso y lo otro. Y ellos deberían decir esto. Yo no dudo eso, en lo más mínimo, en mi mente, que alguien haya visto la visión. Yo, yo no dudo que José Smith vio la visión, pero no era conforme al resto de la palabra. Así que, por lo tanto, para mí, está errado. Ve, tiene que cuadrar con el resto de la palabra. De esa manera, son las edades de Lilesi, los sellos, y con todo lo demás. Y cuando alguien piensa que él tiene esos siete truenos, si no se compara con el resto de la palabra, hay algo errado. Ve, tiene que venir. Así dice el Señor. Porque este es el libro. Esta es la revelación de Jesucristo en su totalidad. Ahora, yo, yo creo, entonces, que el cordero apareció. Ellos no sabían. Juan estaba llorando. Él no podía hallar a nadie en el cielo, en la tierra, porque todos estaban al otro lado del abismo. ¿Ven? El pecado. No había ninguno. Y un ángel, por supuesto, él sería digno. Pero después de todo, tenía que ser un pariente. Tenía que ser un ser humano. Y no había tal cosa. Por cuanto todo hombre había nacido según el sexo. Se requería uno nacido sin él. Así que Dios mismo, tomó eso en el nacimiento virginal. Y llegó a ser Emanuel. Su sangre era la que era digna. Y cuando él mismo cruzó este abismo, y pagó el precio, y tendió un puente para el resto de nosotros, luego, él se sentó para ser un mediador. Y él ha estado sentado allí. Y el libro realmente ha estado cerrado todo ese tiempo. Está ahí, pero aún está en símbolos. Ellos lo vieron. Juan aún lo vio. El anuncio, cuando el primero salió, él dijo, un caballo blanco salió. Tenía un jinete montado sobre él. Tenía un arco en su mano. Ese es un símbolo. Eso no es revelado. No. Es sólo un símbolo. Y en cuanto a algún hombre sobre la tierra, eso es todo lo que él podía decir. Eso es correcto. Pero él pudiera errar y conjeturar, sin duda, acertar aquí o allí, y después de un tiempo. Pero nos damos cuenta, entonces, de que en el libro de Apocalipsis, en el tiempo del mensaje del séptimo ángel, los misterios, todos los misterios de ello, deberían ser revelados para ese tiempo. Ahora, eso es Apocalipsis 10, del 1 al 7, que deberían ser revelados de acuerdo a ese tiempo. En ese tiempo, cuando él los reveló. Luego, los siete truenos emitieron sus voces desconocidas y Juan iba a escribir. Pero Juan sabía lo que era. Pero él, él no lo escribió porque a él se le prohibió escribirlo. Eso es absoluta y totalmente un misterio. Ni siquiera está en un símbolo, ni nada. Sólo sabemos que él, que tronó. Eso es todo. Y ahora bien, al estudiar esto, ahora, no se les olvide, miren, el domingo o el domingo en la mañana, omitimos el servicio de sanidad por causa de tener las respuestas para las, para las preguntas de la gente. Ahora, yo quiero que ustedes tengan una pregunta sobre estos siete sellos, si algo les preocupa que ustedes no entienden. Tengámosla sobre los siete sellos. Entonces, yo puedo saber para el sábado en la noche si son suficientes para, para contestarlas o no. Pero ustedes, y luego solo, ahora, solo digamos, bueno, que se acerca de algo diferente o, debería ser esto o, mi, yo tuve un sueño. Esas, esas son cosas dignas. Ahora recuerden, son cosas dignas. Pero solo, quedémonos ahí mismo con los siete sellos. Eso es en lo que estamos. Quedémonos. Para eso, ha sido designada la, la reunión para los siete sellos. Quedémonos con eso. Tengo que ir a casa, tengo que tener unas reuniones allá en el oeste. Regresaré otra vez entonces en poco más de un mes o dos o algo así. Y quizás el Señor permitirá que podamos tener algo más sobre eso. Quizás un servicio de sanidad o algo entonces. O cualquier cosa que nosotros, cualquier cosa que sea. Luego, tenemos siete trompetas aquí que han de venir todavía. ¿Ven ustedes? Y todas ellas entran allí también. Y las siete copas, ven, que van a ser derramadas. Así que, todo junto se enlaza aquí mismo, pero todo es misterioso todavía. Miren, anoche, nos dimos cuenta de que el primer sello salió y el jinete. Y el Señor, verdaderamente, yo nunca lo supe antes. Ninguna de estas cosas la supe antes. Eso es correcto. Y yo simplemente no sé. Solo voy allí y tomo la Biblia y me siento y me quedo ahí sentado hasta que se comienza a abrir así. Solo tomo mi pluma y comienzo a escribir y solo me quedo ahí quizás por horas hasta que eso, eso termina. Luego, yo vuelvo y me doy cuenta mientras veo en donde dijo él esto. Yo pensé, bueno, parece como que yo he visto eso en una parte. Tomo mi concordancia, comienzo a buscarlo de nuevo. Hay algo así y aquí está, aquí mismo. Luego, aquí está, aquí de nuevo. Y aquí está, aquí y aquí y aquí. Entonces, yo solo lo uno todo. Yo sé que ese es Dios. Mientras se compara escritura con escritura, de esa manera se tiene que hacer. Al igual que construir un edificio, las piedras tienen que encajar piedra con piedra. Miren, anoche tuvimos la apertura de él, del tercer sello. El primero fue un caballo blanco y el siguiente fue un caballo bermejo y luego un caballo negro. Y nos damos cuenta de que los jinetes eran el mismo jinete todo el tiempo. Y ese fue el anticristo para comenzar. Él no, no tenía corona, pero él recibió una después. Y luego nos damos cuenta que entonces a él se le dio una espada para quitar la paz de la tierra. y nos damos cuenta de que él hizo eso. Luego, él entró con los dogmas de darle a la iglesia dinero al pesar un denario por esto y dos denarios por eso. Pero a él se le fue prohibido tocar el aceite y el vino, de lo cual solo quedaba un poco. Y luego dimos, terminamos anoche con la ilustración de que eran el aceite y el vino y que efectos tenía eso. Y nosotros pudiera haber sonado un poco descortés, pero yo, es exactamente la verdad. Ven, ahora, terminamos con, repasemos solo unos momentos eso ahora. Y entonces, terminamos sobre el poder del vino que representaba el aceite, el espíritu. Ahora, supongo que todos ustedes lo captaron. Ustedes lo encontrarán en la cinta si no lo captaron. Y en donde encontrar en las escrituras que el aceite siempre simboliza el Espíritu Santo, como las vírgenes insensatas sin aceite, las vírgenes prudentes con aceite, el cual es el Espíritu Santo. Y luego regresar a los, los profetas y demás. Y ahora yo, por supuesto, no trato de enfatizar toda escritura ahí. Y hay cosas de las cuales uno ni siquiera puede hablar. Toman demasiado tiempo, pero trato de colocarlo aquí con las escrituras y demás, solo lo suficiente para darle a la gente para hacerles saber y que vean el cuadro de ello. Pero si uno tomar el tiempo con uno de esos sellos, pues, ojo, uno pudiera tomar un mes cada noche de sermones solo sobre ese sello y aún ni siquiera tocarlo, ven, sobre uno de ellos. Y así es cuanto, cuanto hay en ello. Pero solo tocar los puntos sobresalientes de ello. Entonces uno puede, uno puede ver de qué se trata todo ello. Miren, como el aceite simbolizaba el Espíritu Santo, entonces nos dimos cuenta de que el aceite y el vino están conectados con la adoración. Ven, siempre conectados con la adoración. Y el vino, dije, lo cual vino a mí, que el vino simboliza que era el poder de, que era el poder de la estimulación por la revelación. ven, y eso es cuando algo ha sido revelado. Le da estimulación al creyente porque es presentado por medio de la revelación. Ven, es algo que Dios ha dicho. Es un misterio, ellos no lo entienden, ven. Y después de un tiempo, Dios desciende y lo revela y luego lo vindica. Recuerden, si la verdad es revelada, la verdad también es vindicada. Dios constantemente, no importa cuán inteligente la persona pudiera ser, cuán brillante pudiera ser en su mente, si Dios no respalda lo que le está diciendo, hay algo mal. Ven, correcto. porque es la palabra. Mire, cuando Moisés fue allí bajo la inspiración de Dios, dijo, que vengan moscas, moscas vinieron. Dijo, que vengan ranas, ranas vinieron. Ven, que si le hubiera dicho que vengan moscas y no vinieron. Ven, luego él, él no habló la palabra del Señor. Ven, él solo habló, él habló su propia palabra. Él pudiera haber pensado que debería haber moscas, pero no, no vinieron algunas moscas porque Dios no le había dicho así a él. Y cuando Dios les dice algo y dice, ve y haz esto y yo estaré allí en eso porque esta es mi palabra y él lo muestra en la Biblia, entonces Dios respalda eso completamente. Y si no está escrito en la Biblia, Dios lo respalda de todos modos, si es la palabra de Dios. Ven, y luego si es algo aparte de eso, es revelado a los profetas. Nos damos cuenta de que todos los misterios de Dios son dados a conocer a los profetas y solo a ellos. Ven, Amos 3,7. Ahora, miren, el poder de la revelación trae estimulación al creyente porque el poder del vino, el vino natural es para estimular, ven, es para, para traer a una persona que está toda de caída a una estimulación, ven, ven, bueno, entonces, miren, hay un poder de la revelación de la palabra que le da estimulación de gozo al creyente, estimulación de satisfacción, la estimulación que ella está vindicada, está aprobada. Es llamada en la escritura como queremos referirnos a eso como el mosto. Siempre nos referimos a eso como estos están ebrios por el mosto. Ven, muy bien. O vino espiritual. Creo que sería la mejor interpretación sería sobre vino espiritual. natural, como el vino natural se revela en poder estimulado. También, el vino nuevo mientras revela la palabra de Dios la cual es espíritu. Oh, miren, hay una, esa es una, ven, la palabra en sí es espíritu. ¿Creen ustedes eso? Leámoslo, leámoslo. San Juan 6, solo, sí, luego ustedes, ustedes no dirán, bueno, miren, alguien dijo eso, veamos, veamos quién lo dijo, y entonces sabremos si es la verdad o no. San Juan, el capítulo 6, el capítulo 6, y creo que es el 60, el versículo 63. Muy bien, creo que este es. Sí, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado, son espíritu, y son vida. La palabra en sí, es espíritu, es espíritu, en forma de palabra. Y luego, ven ustedes, cuando es vivificada, o avivada, el espíritu de la palabra, el espíritu de la palabra, comienza a obrar y actúa. ¿Ven? Porque esa, ahora miren aquí, un pensamiento, tiene que ser un pensamiento, antes que sea una palabra. Y luego, cuando un pensamiento es presentado, es una palabra. Ahora, este, es, el pensamiento de Dios, que él, ha colocado en la palabra. Y luego, cuando lo recibimos, de parte de él, llega a ser, una palabra. Dios, le reveló a Moisés, que hiciera. Moisés lo habló, y sucedió. ¿Ven? Eso es, cuando realmente, proviene de Dios. Dios. Ahora, nos damos cuenta, de que, que eso, eso estimula, y da gozo, porque es la palabra de Dios. Y el vino nuevo, el vino nuevo, estimula al, cuando revela, la palabra. Luego, trae gozo, sin medida a veces. Pasamos por eso, que trae tal gozo, hasta que uno se desborda. Ahora, yo sé que hay mucho fanatismo, y gente comportándose, desordenadamente. Yo sé que a veces, ellos lo hacen, cuando la música, causa que uno salta, y todo. Y yo sé que eso ocurre. Y yo, yo creo, eso también. Pero yo he visto, a personas, en cierto día, cuando, mientras la música, está tocando, todos están saltando, y gritando. Pero cuando la música, paraba, ellos paraban. ¿Ven? Yo creo, bueno, eso, eso todavía está bien. Por lo que a mí respecta, ven ustedes, mientras la gente viva bien y, pero ahora, lo que, si uno comienza a tener la palabra, miren, eso es lo que realmente trae vida, es la palabra. Y eso trae, el gozo, de la estimulación, del vino nuevo. ¿Ven? Sí. Y eso es lo que sucedió, en Pentecostés, cuando la palabra, fue vindicada. Ahora, miren, ahora, Jesús les dijo, Lucas 24, 49, He aquí, yo enviaré, la promesa de mi Padre, sobre vosotros. Pero subid a Jerusalén, y esperad, hasta, ¿cuál era la promesa del Padre? Joel 2, 28, pues, nos damos cuenta, de que él, va a derramar el Espíritu. En Isaías 28, 19, cómo habría, lenguas, de tartamudos, y extrañas lenguas, y todas estas cosas, ellos fueron allí. Y como pasamos por eso, quizás uno dijo, bueno, creo que esperamos bastante tiempo, solo aceptémoslo por fe. Esa era una buena doctrina bautista, pero no funcionó con esos hermanos. Así que entonces, cuando menos lo pensaron, tenía que llegar a ser una realidad, y se quedaron esperando en su ministerio, para que la palabra fuera vindicada. Y cuando ustedes vienen a buscar el Espíritu Santo, ustedes hagan lo mismo. Sí, ustedes pueden aceptarlo por fe. Ustedes tienen que aceptar a Cristo por fe. Eso es exactamente correcto. Y ustedes acepten el Espíritu Santo por fe. Pero luego, permitan que el Espíritu Santo venga, y dé la circuncisión, como una evidencia, que él ha aceptado la fe de ustedes. ¿Ven ustedes? Luego, ven, creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero Dios le dio la señal de la circuncisión, como una confirmación, que él haya aceptado su fe. Así que, esa es la misma cosa que debemos hacer. Debemos esperar el Espíritu Santo, hasta que haya hecho algo. No necesariamente, porque hablamos en lenguas. No porque hemos danzado, o nos emocionamos, gritamos. Hasta que hayamos sido cambiados. Hasta que algo realmente haya sucedido. Me da igual en qué forma venga. Con tal que suceda. Eso es lo principal. ¿Ven? Y yo creo, que hablar en lenguas, y todas estas otras cosas están bien. Pero solo eso, en sí, no funcionará. Y ustedes saben que no funcionará. Así que no funciona. Yo he visto a brujas hablar en lenguas. He visto a brujos hablar en lenguas, y danzar en el espíritu. Seguro. Poner ahí un lápiz, y escribir en lenguas desconocidas, y alguien interpretarlo. Eso es correcto. Y decir la verdad. Eso es correcto. Escribió exactamente lo que había sucedido, y era exactamente de esa manera. Verlos echarse polvo sobre sus cabezas, y sajarse con cuchillos, y taparlo todo con la sangre de un antílope africano llamado Ñu, o algo. Y seguro. ¿Ven? E invocar al diablo. Así. ¿Ven ustedes? Eso no. Hablar en lenguas no lo produce. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ven? Aunque yo pudiera hacerlo. ¿Ven? Así que esas cosas no quieren decir que uno tiene el Espíritu Santo, pero cuando es la persona, el Espíritu inmortal de Cristo, llegue a ser su salvador personal, y los cambie ustedes, y pongan su mirada directamente hacia el Calvario, y a esta palabra, algo ha sucedido. Sí, señor. Algo ha sucedido. Nadie tendrá que decirles al respecto. Ustedes sabrán cuando suceda. Y el vino nuevo, cuando trae revelación, luego es, es revelado. Y de esa manera, fue en Pentecostés. Sabían que, que debía haber un Espíritu derramado sobre ellos, y esperaron hasta que esto sucedió. Y cuando la vindicación de la revelación, ocurrió, luego la estimulación vino sobre ellos. Seguro que lo hizo. Ellos estaban llenos de fuego también. Ellos salieron directamente a las calles, cuando ellos estaban temerosos, y tenían las puertas cerradas. Y ellos salieron a las calles, predicándoles el Evangelio. Cuando habían tenido temor de un grupo de gente. Eso es correcto. Ven. Algo había sucedido, por cuanto la verdadera palabra de promesa, fue vindicada. Ahora detengámonos aquí, un momento. Si eso trajo tal seguridad, a esos hombres, que ellos, ellos, casi cada uno de ellos, selló su testimonio con su sangre. No importaba qué se presentaba. Mientras ellos vivieron, ellos nunca pudieron apartarse de eso. Permaneció allí, por cuanto era la verdadera palabra de promesa vindicada. La revelación fue vindicada. Y ellos murieron, sellando su testimonio con su propia sangre. Ahora miren la promesa, de los postreros días. Y aquí la vemos, vindicada, exactamente, ante nosotros. La venida presente del Espíritu Santo, y las obras que Él iba a hacer. Y las encontramos aquí mismo, entre nosotros. Ven. Oh, te veríamos. Oh, qué cosa. ¿Cómo podemos oír? Algo acontece. Déjeme decirle, amigo. Cuando el creyente predestinado, sincero, genuino, y verdadero, cuando esa luz brilla en esa simiente, algo brota a vida nueva. Esa mujercita, junto al pozo. Cuando esos sacerdotes eruditos habían dicho, bueno, ese es el diablo. Él es un adivino. Él, él solo, le está diciendo a esa gente su fortuna. Y él es, él es un demonio. Pero cuando esa mujercita, con esa simiente predestinada, miren, piensan ustedes que eso no está correcto. Pero Jesús dijo, ninguno puede venir, si mi padre no le trajere. Y todo lo que el padre me ha dado, vendrá. Y él, y el anticristo en los posteros días, va a ser capaz. Ese espíritu de anticristo que estamos estudiando en el denominacionalismo, y hemos probado que el denominacionalismo es anticristo. Miren, más allá, cualquier hombre pudiera irse de aquí de esa manera. Él, hay algo mal. Y todavía creer que el sistema denominacional no es anticristo, cuando está probado absolutamente por la historia, por todo lo que hay, completamente por toda la Biblia de Dios, y todo lo demás que es anticristo. Y Rome es la cabeza de ello. Y las iglesias hijas las siguen, y ambas son echadas al infierno. Eso es correcto. Así que vemos esta cosa, el anticristo, el espíritu de eso. Y el día en que estamos viviendo, y pues, debería tener gozo inefable y lleno de gloria. Esa mujercita, tan pronto como eso penetró en ella, ¡oh! la simiente brotó. Ahora recuerden, la Biblia dice, que en el día postrero, que este anticristo engañará a todo el mundo. Solo habría un grupito, cuyos nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y cuando esa verdadera vindicación de la verdad revelada de la palabra de Dios penetra en ese corazón, él se irá al agua y allá con el Espíritu Santo tan rápido como él pueda. Y uno no lo puede detener, que lo haga, porque la vida nueva ha obrado. Yo le estaba hablando a una persona no hace mucho que estaba tratando de discutir conmigo y diciendo, ¿qué no tiene vergüenza de decir que Dios crió los cielos y la tierra en tres días o seis días? Yo dije, eso es lo que dice la Biblia. Dijo, bueno, tenemos evidencia y podemos comprobar que el mundo tiene millones de años. Yo dije, eso no tenía nada que ver con ello. En Génesis 1, 1 dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Punto. Eso es todo. Luego, la tierra estaba desordenada y vacía. Y dije, yo creo que toda semilla estaba allí, de alguna otra civilización o algo. Y tan pronto como el agua fue separada y la luz brilló, en ella salieron los árboles y todo. Y la misma cosa con un ser humano. Es un tipo, cuando toda la neblina había sido disipada y la verdad revelada a esa simiente verdadera que yacía allí todavía está germinada. Y la luz del evangelio puede brillar en ella por medio de una verdadera vindicación de la palabra vivirá. Tiene vida en ella. Creerá. Aparte de eso, no puede vivir. No tiene vida en ella. Esos nombres que fueron puestos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo saldrán tan cierto como cualquier cosa. Y por eso, Jesús está allí mismo y espera con su obra de mediación hasta que esa última simiente y él sabrá exactamente cuando eso brille en ella. Como el doctor Lee Bale, supongo que él está todavía en la reunión en alguna parte. Hace días que no lo he visto. No creo que lo haya visto. Aquí está. Bueno, el otro día él me mandó esto sobre lo que dijo Irineo. Bueno, yo escogí a Irineo desde hace tiempo para ser el ángel de la edad en que él estuvo. Pero él dijo, cuando ese último miembro del cuerpo haya entrado en esta última edad, debería ser. La cosa sería revelada en ese tiempo. Y aquí está. Es exactamente correcto. Ven, estamos en ese día. Muy bien. Luego, Pentecostés tuvo un gozo sin medida. Ellos verdaderamente estaban estimulados. Pienso que estimula a cualquiera. Tomemos solo un momento. Pensemos acerca de David. Él, él se estimuló todo también. Él dijo, mi copa está rebosando. Yo creo que él realmente tenía un gran evento en su vida. ¿Qué? ¿Qué causó que él hiciera eso? Cuando él estaba en el Espíritu porque él era un profeta. Sabemos que lo era. La Biblia sí lo dice. El profeta David, miren, porque él era un profeta y estaba en el Espíritu. Y él vio la resurrección. Si quisiera leerlo, este era el Salmo 16, del 8 al 11. Él dijo, además, se alegró mi carne. Oh, yo reposo confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y permítanme decirles, su copa comenzó a rebosar porque él vio, no importaba lo que era. Oh, él vio la resurrección. Y él estaba realmente y su copa rebosó. Nuevamente, David tuvo otra copa rebosando en Segunda de Samuel, ya que sacaron sus lápices. Segunda de Samuel 6, 14. Había habido una temporada seca. Se habían llevado el arca. El enemigo había entrado y se apoderaron del arca del Señor. Y ellos se la habían llevado allá y la habían puesto ante Dagón. Y Dagón cayó postrado y se la llevaron a otra ciudad y plagas se desataron. Esa era la cosa más peligrosa que ellos jamás habían tenido en sus manos allá. Y ellos no podían deshacerse de ella porque estaba fuera de su lugar. Miren, cuando ellos la pusieron en un carro de huelles y comenzó a regresar. Y cuando David vio el arca viniendo, ¿saben ustedes qué hizo él? Él se llenó tanto que su copa comenzó a rebosar la estimulación. Cuando él vio la palabra siendo revelada a Israel de nuevo, él lanzó en el espíritu en todo alrededor, dando vueltas y vueltas y más vueltas así. Sí, su copa comenzó a rebosar. ¿Ven ustedes por qué? Él vio la palabra volviendo. Y yo creo que eso haría que cualquiera se estimulara un poco cuando ven, después de todos estos años y luego la verdadera palabra por la promesa que sería siendo traída y vindicada. ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! Ahora, leamos, yo, yo me pongo a hablar y no llegaré a esto y los tendré a todos ustedes aquí hasta las diez y media. Yo los dejé salir temprano anoche, así que debiera retenerlos un tiempo muy largo esta noche. Sí, sí, no. Sólo estaba bromeando con ustedes, ¿ven? Yo soy, sólo queremos tal y como el Señor dirija ahora. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, mira, ahora, cuando el cordero abrió el cuarto sello. Detengámonos ahí ahora. El cuarto sello. Miren, ¿quién lo abrió? El cordero. ¿Había alguien más digno? Nadie más lo podía hacer. No, el cordero abrió el cuarto sello. Y el cuarto ser viviente, el ser viviente como un águila, le dijo a Juan, ven, mira, que es el cuarto misterio del plan de redención que ha estado escondido en este libro. Pues el cordero lo estaba abriendo. En otras palabras, eso es lo que él estaba diciendo. Hay un cuarto misterio aquí. Yo te lo he mostrado en símbolo. Mira, Juan. Yo no sé si tú lo entendiste o no, pero él escribió lo que él vio. Pero era un misterio. Así que él escribió lo que él vio. No, el cordero estaba abriendo los sellos y Dios todavía no lo iba a revelar. Fue dejado para los posteros días. ¿Ven? Miren, hemos tenido símbolos y lo hemos conjeturado y hemos hecho muy bien a veces, ¿ven? Pero sabemos que ha seguido hacia adelante. Pero ahora en los posteros días podemos mirar hacia atrás y ver en dónde ha estado. Y se supone que eso debe acontecer. Eso al fin de la edad de la iglesia, justo antes del rapto. ¿Cómo puede alguien tener a la iglesia pasando por la tribulación? Yo no sé. ¿Pero para qué tiene ella que pasar por la tribulación cuando no tiene, no tiene pecado? Quiero decir, no quiero decir la iglesia. La iglesia pasará por la tribulación. Pero estoy hablando acerca de la novia. La novia, no. No tiene pecado contra ella en lo absoluto. Ella ha sido blanqueada y no hay ni siquiera una, una, no hay ni siquiera un olor de ello, ni nada. Son perfectos ante Dios. Así que, ¿para qué alguna tribulación para purificarlos? Pero los otros sí. La iglesia sí pasa por la tribulación, pero no la novia. Ahora, miren, acabamos de tomarlo en todo tipo de símbolos ahora. Como la iglesia, Noé, fue el tipo que fue llevado a través de ella y entró en pecado. Ven, miren, ellos sí atravesaron, pero Enoch se fue primero. Ese fue el tipo de los santos que entrarían y antes del período de la tribulación. Ahora, nos damos cuenta de que este cordero abrió el sello. Ahora, el primer ser viviente que hallamos, si se fijan, el primer ser viviente que hallamos fue un... El primer ser viviente era un león, un ser viviente. Hallamos eso en el libro de las edades de la iglesia. Y luego, el segundo ser viviente, creo yo, era la cara de güey o becerro. Y el tercer ser viviente era el rostro de un hombre. Pero el cuarto ser viviente era la cara de águila. Miren, así es exactamente de la manera que los tenemos turnados exactamente así. Y así es exactamente de la manera que aún ellos están colocados aquí en el libro. Y entonces, como un gran maestro, en una ocasión en Florida, enseñando y diciendo que el libro de los hechos fue simplemente un andamio para la iglesia, que la iglesia se encontraba en los cuatro evangelios. Y encontramos lo opuesto a eso, que son los cuatro evangelios los que protegen al libro de los hechos. Es de esos cuatro evangelios que el libro de los hechos está escrito, los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Y encontramos allá en el libro que esos guardas estaban allí vigilando este, norte, oeste y sur. ¿Recuerdan cómo lo dibujamos aquí? Y cuán hermoso y perfecto todo simplemente cuadró. Ahora, quiero que se fijen. Dijo, ven y mira. Juan, ahora, quiero que se fijen otra vez. Antes de esto, miren, este aquí es el último de los jinetes para revelar la obra del anticristo. Mañana en la noche le toca a las almas bajo el altar. La siguiente noche, los juicios. La siguiente noche, la partida del fin de la edad. El fin del tiempo. De todas las cosas. ¿Ven? Cuando ella es arrebatada. Por lo tanto, ahí mismo, en ese séptimo sello, se derraman las copas y todo lo demás es derramado. Lo que son, yo no sé. Fíjense. Pero ahora, en esto aquí, nos damos cuenta de que este ser aquí es un águila. Este hombre que, o este ser viviente que he presentado aquí ahora. O, en otras palabras, hay cuatro edades diferentes de ello. Hubo una edad del león. Y nos damos cuenta de que esta es la cuarta edad. Y él dijo, ven y mira el cuarto misterio del libro de redención que ha estado escondido en este libro. Ven, mira. Y Juan fue a ver y él vio un caballo amarillo. Y otra vez, el mismo jinete sobre este caballo amarillo. Ahora, él tiene por nombre Muerte. Ahora, fíjense. Ninguno de los otros jinetes, ninguno de los otros caballos, o en ningún tiempo en que este jinete cabalgó, ellos no tuvieron, ese hombre no tuvo nombre. Pero ahora, tiene por nombre Muerte. No es mencionado. Ven, él es revelado ahora. Lo que él es, es muerte. Bueno, ¿cómo pudiéramos quedarnos en eso para un sermón y hacerlo muy claro? Pero cualquier cosa que es anti, que está en contra de lo verdadero, tiene que ser muerte. Porque sólo hay dos temas, esos son la vida y la muerte. Y eso prueba que la revelación del Espíritu Santo de esto, en este día, es exactamente la verdad. Lo anti. Él es muerte. Porque la palabra, como veremos después aquí, es vida. ¿Ven? Y este hombre, tiene por nombre Muerte. Miren, no fue mencionado en las otras ocasiones acerca de este jinete. Pero, ya que ahora, si es mencionado, lo cual, él tiene por nombre Muerte. Pero, bajo la revelación del león, ahora observen. Ahora, yo quiero leer esto, cuidadosamente, para estar seguro, es que vi el lugar representado aquí. Bajo, no bajo la revelación de la edad del león, o de la primera edad, la edad primitiva, esto no fue revelado. La siguiente edad era, la edad del buey, la cual, es la edad oscura. La edad del medio, no fue revelado en cuanto a lo que era. ni el ser viviente semejante al hombre de sabiduría representando a los reformadores, Lutero y Wesley, y los demás, no fue revelado. Pero, en la edad del águila, la última edad, la edad profética, cuando ha de surgir una declaración profética. ¿Ven? ¿Ven? A quien los secretos siempre vienen. Miren, ahí es donde nosotros solo, vamos a quedarnos en eso un rato, esta noche, para que ustedes entiendan completamente. Ahora, en la mayoría de las veces, ustedes se dan cuenta de que estas, no solo le estoy hablando a este grupo aquí, estas cintas van a todas partes. ¿Ven? Y debo hacerlo claro, porque alguien tomará solo una cinta, y luego, si no consiguen el resto de ellas, se quedan todos confundidos. ¿Ven? Dios ha prometido esto. ¿Ven? Para este día, para la última, la conclusión de todas estas cosas diferentes que han sucedido, y han estado confusas. Somos, hemos tenido vestiduras de Elías, hemos tenido mantos de Elías. Oh, ha habido personas que son. Juan Alejandro, Dowie, está sepultado allá, envuelto en un, un manto. Él dijo que era Elías. Y hemos tenido todo tipo de cosas como esas. ¿De qué se trata eso de todos modos? Es solo para quitarle a una verdad que va a ser presentada. ¿Ven? Ellos tuvieron falsos Cristos antes del tiempo de Jesús. ¿Ven? Ellos siempre hacen eso. Es Satanás presentando una imitación para trastornar las mentes y la fe de la gente antes que la cosa suceda en realidad. Eso es todo. ¿Qué no dijo Gamaliel la misma cosa a los judíos aquel día? Dijo, que no se levantó un hombre y profesó ser esto, y ellos se llevaron a cuatrocientos allá, al desierto. Ellos perecieron y demás. Dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, dijo Jesús, será desarraigada. Gamaliel dijo, déjenlos en paz. Si ellos, si no es de Dios, que no se desvanecerá, mas si es de Dios, seréis hallados luchando contra Dios. El hombre utilizó sabiduría. Él era un maestro. Ahora, fíjense. Ahora, para concluir todos estos misterios, Dios ha prometido que habría un Elías genuino que se levantaría a algún hombre ungido con ese espíritu y revelaría. Él lo prometió en Malaquías cuatro. Y yo tengo notas y cartas que dicen que no es así, pero me gustaría hablarle a esa persona. ¿Ven? Pues usted no puede negarlo. Cualquier buen teólogo verdadero sabe que eso es verdad, que ellos lo están buscando. Pero solo será de la misma manera que vino Juan, el precursor de la primera venida de Cristo. Pues ellos no lo reconocieron porque había cosas tan grandes profetizadas de él. Pues él iba a hacer que todos los lugares altos se bajaran y todos los lugares bajos se alzaran, todos los lugares ásperos se allanaran. Y oh, él, los profetas, Isaías 712 años antes de su nacimiento y Malaquías 400 años antes que él viniera a la escena, todos esos profetizaron de él. Y ellos estaban esperando que algún corredor del cielo fuera bajado y este profeta saliera directamente con su báculo en su mano de parte de Dios. Y que sucedió un hombre que ni siquiera podía mostrar una tarjeta de compañerismo. Él no podía mostrar una credencial. Se quedó allá en el desierto ni siquiera una educación de escuela básica. Se nos dice por medio de los historiadores que él se fue al desierto cuando tenía nueve años después de la muerte de su padre y madre y fue criado allá. Su trabajo era demasiado importante para meterse en algún seminario. Él tenía, él tenía que anunciar al Mesías. Yo no podía usar un hombre todo repleto de teología. Él no lo puede usar porque él siempre retrocederá directamente a eso. Esa es su línea de aprendizaje. Él retrocede a eso. Así que él empieza a ver algo. Él trata de retroceder a lo que los maestros han dicho. Es mejor si ustedes se mantuvieran alejados de esas cosas y sólo creyeran en Dios. Y nos damos cuenta que ellos fallaron en verlo. Aún los apóstoles estando allí fallaron en verlo. Pues ellos dijeron, ¿por qué dice la escritura? Los escribas. Dice que elías. Él dijo, bueno, él ya ha venido y ustedes no lo supieron. Y de ahí es donde yo ejemplifico la resurrección o el rapto. Sucederá. Y ellos, yo sé que eso suena raro, pero quizás ustedes sabrán un poco más después de esta noche si hay la voluntad del Señor. Sólo como va a ser. Ven, será tan secreto nadie sabrá al respecto casi. El mundo sólo pensará, simplemente seguirá adelante como siempre. Ven y sólo, de esa manera, él siempre lo hace. Ustedes saben, dudo, si uno, digo que un noventavo por ciento de la gente en la tierra supo alguna vez que Jesucristo estuvo aquí cuando él estuvo aquí. Ustedes saben, cuando Elías profetizó, dudo que casi nadie supo que él era él. Ellos sabían que él era un loco allá arriba, algún viejo fanático, pero ellos le aborrecían, por supuesto. Él era lo que ellos llamaban un tipo raro. Y yo creo que cualquier cristiano nacido de nuevo es como un tipo raro para el mundo porque uno ha sido cambiado, uno es de otro mundo, su espíritu es del otro lado del abismo. Y esta cosa aquí es una cosa tan caótica. Entonces, si ustedes, ustedes no son diferentes, hay algo mal. Ustedes, ustedes todavía están muy atados a la tierra. Ustedes deben tener una mente celestial y el cielo vive por la palabra. Ahora, nos fijamos que esta, esta gran cosa ocurrió. Miren, creemos que ha de haber una venida del verdadero espíritu de Elías. está predicho que así sería. Ven, y debemos recordar que estará aquí en su debida sazón y tiempo. Puede que estemos poniendo el fundamento para ello ahora y no será alguna organización. Yo, yo no estoy de acuerdo con un buen amigo mío sobre eso. Él dice que será un grupo de gente. Yo quiero que me muestren eso por medio de la escritura. Dios, el Dios inmutable, nunca cambia sus planes. Si los cambia, entonces él no es Dios. Eso es correcto porque él sería un mortal y él sabría como yo y él cometería errores. Dios nunca ha cambiado su plan. Desde ese momento, en el huerto del Edén, él hizo un plan para la redención. Ese era la sangre. Y nosotros hemos tratado la educación, hemos tratado la dictadura, hemos tratado la psicología, hemos tratado el denominacionalismo. Hemos tratado todo de unir a todos o amar a todos y todo lo demás. No hay otro lugar de compañerismo todavía sino solo bajo la sangre. La única base en que Dios encuentra al hombre. Dios siempre trata con un individuo. Dos hombres tienen dos ideas. Nunca hubo dos profetas mayores sobre la tierra profetizando al mismo tiempo. Miren al pasado y vean si hubo. No, señor. Demasiados escrúpulos. Él tiene que tener a un hombre completamente rendido y luego usar esa persona. Él busca a esa persona. Pero, habrá uno algún día. Alguien que lo escuchará él, palabra por palabra. A mí me da igual lo que diga alguien más. Ellos nunca se moverán de eso. Eso es correcto. Ellos esperarán en así dice el Señor. Y luego, ellos no se moverán hasta ese momento. Él será vindicado a ustedes. Miren, el mundo de afuera lo aparecerá, pero la simiente elegida, la simiente predestinada como fue en los días de Jesús. Cuando esa luz destella, esa simiente vendrá a vida así. Ellos la conocerán. Ellos la entenderán. Ustedes no tendrán que decir una palabra al respecto. Él dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Yo sé que cuando el Mesías venga, él debe. Él dijo, yo soy él. Qué cosa. Eso, eso fue suficiente. Ella no tuvo que esperar toda la noche y esperar la siguiente noche. Ella lo recibió en ese momento. Ella iba en camino. Ella les decía acerca de ello. Ahora recuerden, miren, en la primera edad era la edad del león. Ese era el león de la tribu de Judá. Cristo, su propia influencia de la vida, se apoderó de esa edad. Ese era el primer ser viviente que significa poder, que contestó con voz humana. La siguiente edad era la edad del wey o la edad del jinete del caballo oscuro. ¿Ven? Miren, la razón que esta primera edad era una edad blanca fue que, como yo siempre he oído a la gente decir que ese primer jinete, el blanco, era el poder de la iglesia que salió para conquistar. Y nos damos cuenta de que a él se le fue dado una corona. Que eso era así. Era la iglesia. Era la iglesia. Pero a donde se fue, se fue a Roma. Allí es a donde él se fue. Él recibió su corona. Miren, la segunda edad era un, era un caballo bermejo, la cual era la edad oscura. Y ahora, ahora, la, la siguiente edad era el, el hombre de la edad, el cual era el jinete del caballo negro. Y él era la edad de los reformadores. ¿Ven? Cuando la, la voz que habló. Miren, el jinete del caballo negro, ese era el anticristo. Pero el que estaba hablando en esa edad era representado como hombre. Y eso es sabiduría. Inteligente y astuto. ¿Ven? Y ellos no lo captaron. ¿Ven? Ellos no llamaron. Ellos no lo nombraron. ¿Ven? Ellos solo dijeron que salió. Pero ahora cuando sale la edad del águila, esa es la que Dios siempre compara a sus profetas a águilas. Él mismo se llama un águila. El águila sube tan alto, no hay nada que pueda igualarla. No solo está allá arriba, sino que también está hecha para esa posición. Cuando sube allá, puede ver en dónde está. Algunas personas suben allá y no pueden ver en dónde están. Así que no les sirve de nada subir allá. Pero si ustedes, pero dejen que un cuervo, trate de volar junto con un águila o un halcón, cualquiera de los dos se desintegraría. Tiene que estar presurizado para dónde va. Ese es el problema hoy en día. Algunos de nosotros no estamos presurizados. Explotamos muy rápido. Ven ustedes cuando estamos saltando. Pero tenemos que estar presurizados. Cuando llegan allá arriba y tienen la vista aguda del águila para ver qué viene y saber qué hacer. Miren, la edad del águila lo reveló. Miren, nos damos cuenta de que la edad del águila fue prometida en Apocalipsis 17, en Maraquías 1, 4, que eso sucedería en los posteros días. ¿Ven? Eso es correcto. Que estaría aquí. Muy bien. Fíjense. Miren, este hombre, nos damos cuenta de que él está cabalgando un caballo amarillo. Amarillo. Oh, qué cosa. Después, fíjense después, 68 millones de protestantes, como lo tomamos de la reforma gloriosa de Smaker, del martirologio de Roma anoche. Nos dimos cuenta de que hasta el año 1500, creo que fue, o 1008, no recuerdo exactamente ahora, pero fueron 68 millones a los que se les dio muerte por protestar contra la primera iglesia romana, Roma. Con razón, él mismo podía personificarse en el nombre simbolizado de, y por nombre, muerte. Él seguramente lo era. Miren, sólo Dios sabe cuántos causó él que murieran espiritualmente por su enseñanza antibíblica y antipalabra. Este es el que llevó 68 millones a la espada y los mató. Y probablemente, literalmente, billones murieron espiritualmente por su falsa enseñanza. Con razón, podía él recibir el nombre de muerte. ¿Ven el jinete? En primer lugar, como un anticristo, él era muerte para comenzar, pero era inocente en ese entonces. Luego, él recibió una corona, una triple. Y cuando la recibió, entonces, él estaría unido. Satanás unió su iglesia y estado porque entonces él estaba sobre ambos. El anticristo era Satanás en la forma de un hombre. Y luego, también, San Mateo, creo que es, el capítulo 4, nos dice que que Satanás llevó a Jesús un otro señor allá arriba y le mostró a él los reinos del mundo, todos ellos en un instante. y la gloria de ellos se los ofreció a él. Y él dijo, ellos, ellos eran de él. Así que, ven ustedes entonces, si él puede unir su estado y su iglesia. Entonces, el jinete del caballo Bermejo ciertamente podía cabalgar. Ven, verdaderamente, miren. Entonces, encontramos su misterio aquí, en su iglesia y el estado. En la cuarta etapa de su ministerio, él es llamado la bestia. Primero, él es llamado el anticristo, ven. Luego, él es llamado el falso profeta y él es llamado la bestia. Miren, lo hallamos a él aquí, siendo llamado como la bestia. Ahora, quiero que se fijen, eso es después del cuarto caballo. Y en este cuarto caballo, si se fijan, todos, el primero era blanco y luego, el siguiente era Bermejo y el siguiente era negro y el cuarto, todos estos, otros tres, estaban representados en ese, porque el amarillo es rojo y blanco y así mezclados juntos. Ven, él estaba, estaba todo mezclado en este caballo. Ven, y de ahí, él llegó a hacer cuatro o realmente los tres en uno y todo estaba mezclado en esa sola cosa. Ahora, quiero que se fijen en esos cuatro, fíjense en la marca errada de cuatro de la matemática espiritual. Dios está en tres. Este es cuatro. Él está en cuatro aquí. Primero, el anticristo, blanco. Segundo, el falso profeta, Bermejo. Tercero, el vicario de los cielos y la tierra y el purgatorio, negro. Cuarto, la bestia, el caballo amarillo. Satanás siendo arrojado del cielo. ¿Quieren leer eso? Apocalipsis 12, 13. Satanás siendo arrojado del cielo. Luego en Apocalipsis 13, del 1 al 8, él se encarna en la persona de la bestia. El primero es el anticristo, solo, solo una enseñanza llamada Nicolaita. Luego, él llega a ser de eso a un falso profeta. Si él es un anticristo, anticristo es en contra. Cualquier cosa que está en contra de la palabra de Dios está en contra de Dios porque la palabra es Dios. El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne, Cristo, y habitó entre nosotros. Y ahora, él está en contra de la palabra, así que él es anticristo. Pero un espíritu no puede ser coronado. Por esa razón, él no recibió una corona, solo un arco sin flechas. Y luego, cuando él vino al tiempo del coronamiento, entonces, él llegó a ser el falso profeta de su enseñanza anticristo. Lo captan. Entonces, él recibe una espada porque él une sus poderes. Entonces, él no tiene que preguntarle a nadie. Él es el gobernador del estado. Él es el gobernador del cielo. Recibe una corona triple. Él se hace una idea llamada purgatorio. En donde sí, si algunos de ellos murieron allá en el pasado y ellos tenían algo de dinero, quieren pagar para que los saquen, él podía orar para sacarlos de allí. Porque él tiene el poder para hacer eso. Él es un vicario. Ciertamente que lo es. Él toma el lugar de Dios sobre la tierra. Si eso no es tan claro como cualquier cosa. Nos dimos cuenta, lo trazamos por la Biblia y contamos sus números o serie de números y todo lo demás. Aquí está él. Aquí mismo en el número 4. No el número 3. El número 4. Ven. Ahora hablamos Apocalipsis 12. Solo leamos esto solo un poquito porque nosotros, nosotros tendremos el tiempo para hacerlo. Y leamos en Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 13. En aquella misma hora hubo un gran terremoto. No. Tengo él. Tengo el lugar equivocado. El versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Miren, ven ustedes. Él fue arrojado a la tierra y llega a encarnarse como el espíritu del anticristo. Llega a encarnarse en un hombre. Ese hombre cambia de una cosa a la otra. De un espíritu del anticristo a un falso profeta. Y luego la bestia entra en él. Exactamente igual que la iglesia crece. La iglesia de él pasó del anticristo al falso profeta y en la gran edad que ha de venir la bestia que ha de levantarse. Asimismo, la iglesia viene de la misma manera. Por medio de justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo es Cristo estando en las personas. Exactamente. Y él tiene el antitipo de ello allá. Ven, el tipo de ello, mejor dicho. Allí está él. Exactamente, ese es él. Él es arrojado del cielo. Ahora nos damos cuenta en Apocalipsis 13 del 1 al 8. Me paré sobre las arenas del mar y vi subir una bestia. Miren, aquí está el 12 en donde él fue arrojado. Ahora observen. Vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies o si tan solo tuviéramos el tiempo ahora tomaríamos el resto de la noche ahí mismo en esos símbolos y mostrar, traerlo de nuevo directamente a él. Cualquiera, la mayoría de ustedes sabe eso, de otras lecciones, como de oso y su boca, boca del león y el dragón le dio su poder, trono y autoridad. Ah, Satanás encarnado, ven. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y sigue más abajo mientras continuamos y desean cuando tengan una oportunidad de leer más adelante. No, leamos, leamos solo un poquito. Vi una de sus cabezas como herida, muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Solo vigilen, nunca vigilen el comunismo. No es más que un instrumento obrando en las manos de Dios para ayudarles algún día para vengar la sangre como lo tomaremos mañana en la noche, ven. Y adoraron al dragón. ¿Quién era el dragón? Satanás. ¿Es correcto eso? El dragón escarlata. Muy bien. Que había dado autoridad a la bestia de donde él obtiene su poder, ven. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas de blasfemia y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Ahí lo tienen, ven. Muy bien. Para blasfemar de su nombre, le da un título. Su tabernáculo, el cual es la morada del Espíritu Santo para ser un lugar en Roma, una ciudad del Vaticano. Uno solo puede seguir. Y de los que moran en el cielo, los blasfemó al decir que eran intercesores. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y lo hizo. y vencerlos lo hizo. Los quemó en la hoguera, se los dieron a comer a los leones y los mataron de cualquier manera que él pudo. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nunca llegó a ser de esa manera en Roma, hasta que la Roma pagana fue convertida en la Roma papal y el poder católico se divulgó por el mundo. se formó la Iglesia Católica Universal y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no fueron escritos en el libro. No toquéis mi aceite y vino. Ven. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y fe de los santos. Miren, lo vimos a él que venía anoche con una gran espada para matar. Nos dimos cuenta de que él es matado por la espada, también la espada de la palabra. La palabra de Dios, una espada aguda de dos filos, lo mata. Lo derriba inmediatamente. Esperan hasta que esos siete truenos grupos que realmente puedan tomar la palabra de Dios y manejarla ahí. Ella partirá y cortará. Ellos pueden cerrar los cielos, ellos pueden cerrar esto o hacer eso, lo que ellos quieran. ¡Gloria! Él será matado por la palabra que sale de su boca, que es más cortante que una espada de dos filos. Ellos podrían llamar a cien billones de toneladas de moscas si quisieran. ¡Amén! Lo que sea que ellos digan va a suceder porque es la palabra de Dios saliendo de la boca de Dios. ¡Sí! ¡Amén! Dios siempre es su palabra, pero él siempre usa al hombre para ponerla por obra. Dios podría haber llamado esas moscas allá en Egipto, pero él dijo, Moisés, ese es tu trabajo. Yo solo te diré qué hagas. Y tú ve y hazlo. Él completamente hizo eso. ¿Ven? Él podría haber escogido el sol para que las llamara. Él podría causar que la luna las llamara o el viento las llamara. Pero él, él dijo, Moisés, eso, eso. Él escogió a su hombre. Muy bien. Ahora, nos damos cuenta de que aquí, este Satanás, después de ser arrojado del cielo, se encarna en la bestia. Y ahora, él es una bestia, el anticristo, el falso profeta, y ahora la bestia. Y se le dio el nombre de muerte. Y el infierno le sigue. Satanás completamente sobre su tromo. ¡Oh, qué cosa! sobre la tierra. Él es el representante de Satanás sobre la tierra. Que ahora, él es la cabeza de los reinos del mundo. Los mismísimos reinos que él ofreció al Señor Jesús en Mateo 4. Satanás ahora llega a ser un rey en su totalidad. Ahora, esto sucede posteriormente. Él es el falso profeta ahora. Él llegará a ser la bestia después de un tiempo. Cuando él rompe su pacto allá con los judíos. Ustedes saben como nosotros. Muy bien. Fíjense ahora. A él se le dará un corazón de una bestia en ese tiempo. Y Satanás mismo se encarnará. Porque cuando la iglesia sube, Satanás es arrojado. ¿Ven? ¿Ven? Llega a su fin. Entonces, todas sus acusaciones se terminan. ¿Ven? Miren, mientras, ahora, mientras que el intercesor esté todavía sobre el trono, Satanás puede pararse allí y acusar. Porque él es el abogado del otro lado. Él es el oponente de Cristo. Y Cristo es, él está parado allí. Él, él, el oponente está parado allí, diciendo, pero espera, Adán cayó. Adán hizo esto. Yo lo conquisté. Yo hice que su esposa creyera una mentira y tú dijiste que ella sería condenada por ella. Yo lo logré. Pero aquí, el mediador está parado allí. Amén. El pariente redentor. Amén. Está parado allí con la sangre que puede tomar el corazón del pecador más vil y cambiarlo. El mediador está en el trono. Sí, señor. Satanás dijo, pero ellos son culpables. Él puede decir, no lo son. Ese cloro fue inventado o fabricado para quitar manchas, quitar el color de la tinta o cualquier otra mancha. Ellos lo tienen. Lo desintegrará al grado que uno no lo podrá encontrar otra vez. Regresa a los gases y hasta llegar a la luz cósmica. Y más allá de las moléculas y todo lo demás hasta que regresa al original de donde provino. Es una creación. Una creación tenía que provenir de un creador. Pero todas las sustancias químicas que fueron fabricadas y mezcladas son desintegradas. Y eso es todo lo que hay al respecto. Ya no queda más de ello. Aún la misma, la misma sustancia del agua que es, se mezcla con el cloro, lo cual es cenizas. Amén. Gloria a Dios. Todo está limpio. Eso es lo que la sangre de Jesucristo le hace al verdadero Hijo de Dios cuando Él confiesa ese pecado y se para allí justificado en su misericordia, bondad. Aún es tan grande al grado que Dios dice, ya ni siquiera lo puedo recordar. Y Él absolutamente es mi Hijo. De cierto, les digo, si le dicen a este monte, quítate y no dudan en su corazón, pero creen en lo que han dicho ustedes, les será hecho, pueden recibir lo que han dicho que sería. ustedes son un Hijo redimido. Amén. Yo sé que eso es verdad. Yo he visto ardillas aparecer allá en seis ocasiones diferentes hasta donde sé y no sabía que aún estaría allí. Como Él puede crear ardillas igual que Él puede crear moscas o ranas o cualquier otra cosa. Él, Él es Dios, el Creador. Correcto. Y cuando ningún ser mortal, pero cuando ese pecado de ese mortal es confesado y echado en ese cloro del blanqueador de Jesucristo, blanquea todo el pecado. Él está puramente sin adulteración, sin pecado, sin falta. El que es nacido de Dios, no practica el pecado porque no puede pecar. El blanqueador está entre Él y Dios. ¿Cómo podría llegar allí alguna vez cuando lo desintegra y lo devuelve directamente a aquel que lo permitió? Amén. Me siento religioso. Permítanme, permítanme decirles, ahora yo recibo estimulaciones mientras esto comienza a revelarse. Fíjense. Satanás completamente en su trono. Sí, Señor. Se lo ofreció a Dios, se lo ofreció a nuestro Señor. Aquí está Él, sentado aquí, con su corazón bestial en Él. Miren, aquí está la persona, la bestia, el diablo encarnado. Él hace su aparición aquí en la tierra, bajo la falsa apariencia. Oh, qué cosa, Dios mío. Bajo la falsa apariencia de la palabra verdadera. Él mismo se asocia con la palabra. Él hizo la misma cosa que su tipo hizo, el cual era Judas, hace dos mil años. ¿Qué hizo Él? Judas, entró como un creyente, siendo un diablo desde el principio. Él nació siendo el hijo de perdición. Él no engañó a Jesús para nada, porque lo conocía desde el mismo principio. Amén. Porque Él era la palabra. Muy bien. Y recuerden, Judas tomó la posición de tesorero y cayó por el dinero. Así lo hace la iglesia de este día. La iglesia católica, como nos fijamos anoche, cobrando por las novenas, cobrando por las oraciones y cobrando por todo. Es casi lo mismo. Y cayeron por la misma cosa las hijas de la iglesia católica, los cuales eran los protestantes. La cosa entera está envuelta en el dinero. Ahí es donde cayó Judas y aquí está donde él cayó y ahí es en donde los protestantes caen. Observen, cabalga un caballo amarillo. Mientras él aparece en su cabalgada. Esta última cabalgada, él está en su última hora. Miren, eso no es en nuestro día. Eso será más adelante. Es el sello predicho. Porque ven, la iglesia ya habrá subido cuando esto sucede. Cuando Cristo aparece aquí sobre la tierra, como, 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 este hombre aparece y llega a ser completamente, completamente el diablo del anticristo por todo el camino hasta el falso profeta, luego, en la bestia, el diablo mismo. Y él está cabalgando sobre un caballo amarillo de todo color y mezclado con todo tipo de colores para hacerlo amarillento y moribundo. Pero cuando nuestro Señor aparece aquí en la tierra, él estará cabalgando sobre un caballo blanco como la nieve. Y él será completamente, totalmente el Emanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ven, así es cuán grande es la diferencia que hay entre ellos. Esa es la diferencia entre ellos. Fíjense, el anticristo está sobre un caballo amarillo de colores mezclados. Un caballo es una bestia que representa un poder. Su poder está todo mezclado. ¿Por qué? Es la política. Son, son los poderes nacionales. Son unos poderes religiosos. Son poderes demoníacos. Son todo tipo de poderes mezclados. Era un caballo amarillo mezclado. él tiene todo tipo de poderes, pero cuando Jesús... Fíjense, el anticristo está sobre un caballo amarillo de colores mezclados. Un caballo es una bestia que representa un poder. Su poder está todo mezclado. ¿Por qué? Es la política. Son, son los poderes nacionales. Son unos poderes religiosos. Son poderes demoníacos. Son todo tipo de poderes mezclados. Era un caballo amarillo mezclado. Él tiene todo tipo de poderes, pero cuando Jesús viene, es sobre un caballo de un solo color sólido. ¡La palabra! ¡Amén! Este mezcla sus colores de rojo, blanco, negro. Tres colores, en uno. Representados, en uno. Y tres poderes, representados, en uno. El caballo blanco, el caballo negro, el caballo bermejo. Y tres coronas, en una. ¿Ven? Seguro. Yo mismo vi la corona. Me paré, oh, así de cerca. Y la miré. No me permitían acercarme a ella, por causa del vidrio sobre ella. Así que allí estaba, un gran candado sobre ella, puesta en una veitrina, la corona triple. Así que yo sé que es la verdad. Ajá. Así que allí estaba él, la corona triple, vicario del cielo, del purgatorio, y de la tierra. Tres poderes unidos. ¿Ven? Todos mezclados, en un color amarillo. Todo hablaba de muerte. Los poderes políticos, y religiosos, y demoníacos, mezclados. La política. Él es el rey de la política. Satanás es. Inteligente. Seguro. No traten de ser más astutos que él. Solo confíen en el Señor. Eso es todo. Como yo he pasado por todo eso antes, todo lo inteligente, educaciones, y cosas como esas, provienen del lado equivocado. Solo síganlo por la escritura. Dense cuenta si eso está correcto. Sigan a los hijos de Caín, y vean lo que ellos llegaron a ser. Luego sigan a los hijos de Seth. Vean lo que ellos eran. No que estoy apoyando la ignorancia. Absolutamente que no. No, Señor. Pero tomen ustedes, a casi cualquiera de las personas de la Biblia, muy raramente, y hay uno llamado Pablo, que era un hombre inteligente, y él dijo que él tuvo que olvidar todo lo que sabía para poder conocer a Cristo. Él dijo, nunca fui a ustedes con palabras persuasivas de la sabiduría de los hombres, sino que fui a ustedes en el poder de la resurrección de Cristo. Eso es correcto. El poder del Espíritu Santo. Miren a los otros. Algunos de ellos ni siquiera sabían diferenciar la mano derecha de la izquierda. Y, oh, miren por toda la edad de los profetas, y de dónde provinieron, y demás. Vean lo que quiero decir. Ven, es algo inteligente, intelectual, y sabiduría. La sabiduría es exactamente la mismísima cosa que los aparta de Dios. Él tenía tres poderes, o tres, tres jurisdicciones, la tierra, el cielo, y el purgatorio. Él mismo es una trinidad. Eso es de lo que Él está hecho. Y Él cabalga en una trinidad. Su poder es en una trinidad. Su corona es en una trinidad. Su caballo es en una trinidad. Eso es lo que Él es. Una trinidad, un poder de trinidad, una corona de trinidad, un caballo cabalgando de trinidad. Eso consiste de oficios, un cuatro otra vez. ¿Ven? Un cuatro otra vez. Muy bien. Tres etapas de su ministerio lo hacen a Él una persona, Satanás, encarnado. Tres etapas del mini, el anticristo, el falso profeta, y la bestia. Esos tres, tipificando. ¿Ven? Ahora, hay tres tipos que lo forman a Él. Dios, Dios mismo, se da a conocer también en agua, sangre y espíritu, hace a un cristiano un hijo de Dios por medio de la palabra de Dios. ¿Ven? Y estos tres poderes lo hacen a Él un diablo. ¿Ven? Oh, esto aquí es agua, sangre y espíritu, lo cual es de Dios. Y aquello es la política, la religión y el poder demoníaco, mezclados, haciéndolo a Él el diablo. La primera venida de Cristo, un mortal. Él viene tres veces. Cristo es en tres. ¿Ven? Observen cómo viene a Él. Él es un cuatro. Observen a Cristo. La primera venida, Él vino como un mortal para sangrar y morir. ¿Es correcto eso? Esa es su primera venida. La segunda venida es el rapto. Nosotros lo recibimos a Él en los cielos, inmortal. Su tercera venida, Él es el Dios encarnado. Amén. Dios, Emanuel, para reinar sobre la tierra. Eso es correcto. Solo tres. La cuarta etapa del jinete, observen, la cuarta etapa de este jinete es llamada muerte. Muerte significa separación eterna de Dios. Eso es lo que muerte significa. Ser separado eternamente de Dios. Ahora, si hemos expuesto a este hombre, clase, si lo hemos mostrado por medio de la Biblia quién es este tipo y aún tomamos los montes, el lugar, y por donde quiere, exactamente en detalle, por todo el trayecto. Y ahora, Él es llamado por el águila muerte. Eso es lo que Él lo llama. Recuerden aquí, ven, la muerte es separación eterna. Recuerden, los santos no mueren. Ellos duermen. No mueren. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna. Eso es correcto. No vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Lázaro muerto, él duerme. No temáis, la niña no está muerta, sino que duerme. Se burlaban de él. ¿Es correcto eso? Oh, qué cosa. Ven, los santos no mueren. La separación de Dios es muerte, muerte eterna. Y este hombre es llamado muerte. Así que, manténganse lejos de él. ¿Qué es él? Un sistema organizado de organización. Lo primero. Número uno, la iglesia organizada. Número uno. Y cuando él tomó el razonamiento de Constantino en el concilio de Nicea, mostramos a esas mujeres anoche y mostramos como Eva, la primera novia, antes que su esposo se llegara a ella, ella cayó por descreer la palabra de Dios en el Edén, la novia espiritual que nació en el día de Pentecostés de Cristo, hasta que él se pudiera llegar a ella. ¿Qué sucedió? Ella cayó en Roma. ¿Qué? Canjó su virtud de la palabra por dogma. Amén. Oh, qué cosa. Yo, yo, yo siento la estimulación viniendo otra vez sobre mí. Sí, Señor, pensando en que eso es, no es mi intención actuar como fanático, no es mi intención hacer eso. Pero yo solo, ustedes no se dan cuenta de lo que eso me hace. Yo he estado concentrado en esto por cuatro días ahora, solo, y solo tengo que decir algo, más o menos, para sentirme humano otra vez. Ustedes saben lo que quiero decir. Sí, muy bien. Comienzo a hablar así y uno ve visiones abriéndose por todo el lugar. Eso es correcto. ¿Ven? Por esa razón, yo digo algo para volver en sí otra vez y recobrarme. ¿Ven? Si han fijado, cuando tengo una fila de discernimiento, digo algo para hacer que la gente se ría. Luego digo algo para hacer que la gente llore. Luego digo algo para hacer que la gente se enoje. Tengo algo en mente y digo algo para ver cómo se recibe. Entonces, veo qué tipo de luz está sobre ellos, lo que ocurre. Entonces, yo sé en dónde está y sé si está llamando o no. Si no es, ahí está un creyente genuino. Muy bien. Uno los llama, entonces le dice, usted fulano de tal. ¿Ven? Y cuando uno se arrodilla, el espíritu comienza a ungir. Entonces, empieza a ver ese destello viniendo por donde quiera. ¿Ven? Así, girando y girando en la habitación. Así que, por esa razón, yo digo algo como para volver a empezar. Volver a empezar de nuevo otra vez. ¿Ven? Desde el domingo pasado, solo me siento allí en una habitación, solo orando. Eso es todo. Y bajo la unción. Y yo sé que eso está correcto. Ustedes creen en Dios. Yo sé que sí. Solo observen al final de la semana. Ajá. ¿Ven? Muy bien. ¿Ven? Ahora, muerte significa eterna separación de Dios. Y recuerden, miren, los santos no mueren. Recuerden, a su novia se le dio un caballo amarillo. Quiero decir, a este jinete se le dio un caballo amarillo con qué, con qué salir. A él se le dio este, este caballo amarillo con qué salir. Y él cabalgó este caballo amarillo de muerte. Ahora, sabemos qué fue eso. Sabemos cuál iglesia fue esa. Y recuerden, anoche, ella no sólo era una ramera, ella era la madre de las rameras. Y nos dimos cuenta de lo que la hizo a ella una ramera. Era una mujer que es ese tipo de mujer. Yo sólo estoy. Es una palabra áspera para decir ante una audiencia mixta. Pero la Biblia dice eso. ¿Ven ustedes? Así que entonces, nos damos cuenta de que esa es una, esa es una mujer que vive infiel a sus votos matrimoniales. Y vean ustedes, ella debe ser, ella misma dice, se llama a sí misma la reina del cielo. Esa debería ser la novia de Dios. Dios es Cristo. Y nos damos cuenta de que ella está fornicando. Y está causando que los reyes de la tierra cometan fornicaciones. Y todos los ricos y los grandes, toda la tierra se fue en pos de ella. ¿Ven? Y luego nos damos cuenta de que ella produjo algunas hijas y eran rameras. ¿Qué es una ramera? Si una prostituta, la misma cosa. Una fornicadora, fornicaciones. Mala, adulterios. Cometiendo. ¿Qué hicieron ellas? Se organizaron, obtuvieron un sistema, enseñaron sistemas hechos por el hombre, Pentecostés y todo el grupo. Ahora, no permitas que tú, tu conciencia se baje a tu bolsillo, Pentecostés. Permíteme decirte algo, miremos una cosa directamente en la cara. Ya estamos muy avanzados en el camino como para andar con rodeos. Miren aquí, estamos viviendo en la edad de la iglesia de la odisea. Y esa fue la edad de la iglesia más ridícula de todo el resto de ellas. Una tibia y la única en la que Cristo estaba afuera tratando de volver a entrar. Y ese es el mensaje pentecostal saliendo. Dijo, yo soy rico. Mira, eras pobre al principio, ahora tú realmente te has enriquecido. Ven, de ninguna cosa tengo necesidad. Y, oh, lo que tú eras. Él dijo, estás desnudo, miserable, ciego, pobre, desventurado y no lo sabes. Ahora, si un hombre estuviera desnudo ahí en la calle y lo supiera, pues, él trataría de ayudarse a sí mismo. Pero cuando él, cuando él no lo sabe, y uno no puede decirle algo diferente, entonces él está en un mal estado. Dios tenga misericordia del correcto. Fíjense, oh, qué cosa. Miren, recuerden, este mismo anticristo, siendo el hombre, a su novia, la cual es su iglesia, se le dio tiempo para arrepentirse, y ella no lo hizo, en esa edad de la iglesia. Teatira, ¿lo recuerdan? ¿Pueden ustedes? Bueno, regresemos un momento. No nos perjudicará, regresar, solo un momento. Regresemos al capítulo 2, solo un momento, solo lo leeremos, el capítulo 2 de, miren, Teatira. Ahora, observen esto, solo rápidamente ahora. Oh, ya casi estamos a tiempo de terminar, y no hemos comenzado, pero fíjense, Teatira, miren, comienza en el versículo 18 del, del capítulo 2, escribe al ángel, ese es el mensajero, de la iglesia en Teatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras, y tu amor, y tu fe, y tu servicio, tu paciencia, y que las obras, y que tú tienes, que ser más que las obras postreras, son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, ahí lo tienen, ustedes la conocen ahí en la Biblia, ella era la esposa de Acab, y aquí está la mujer, la iglesia Jezabel, la esposa del falso profeta, que se supone, que es el genuino profeta de Dios, el Papa, correcto, el genuino profeta, y su esposa Jezabel, miren, se suponía que Acab, era un genuino judío, pero él era un bribón, ustedes saben eso, porque su esposa simplemente, lo dirigía de cualquier manera, que él permitía, nos damos cuenta, de que Jezabel, se lleva su dinero, y dirige a estos, de la manera que ellos permitan también, que se dice profetiza, lo captan, enseñe, y subyugue a mis siervos, ven, esa enseñanza de Jezabel, sólo arrasó el país, a fornicar, y a comer, cosas sacrificadas a los ídolos, le ha dado tiempo, para que se arrepienta, ven, pero no quiere, arrepentirse, de su fornicación, observen este siguiente versículo, yo la arrojo, en cama, ese es el infierno, y en grandes tribulaciones, a los que con ella, adulteran, eso es entrar, a la gran tribulación, miren, no a la iglesia, sino se arrepienten, de las obras de ella, ahora, estén atentos aquí, a sus hijos, sus rameras, heriré de muerte, muerte espiritual, lo creen, esa es la palabra, los heriré, de muerte, y si, se le da muerte, están eternamente separados, muy bien, recuerden, él le dio tiempo, para que se arrepienta, la iglesia de Etiatira, él le ha dado oscura, el jinete del caballo oscuro, cabalgó, en ese tiempo, cuando se tenía que pagar, por todas las misas, y todo, y las oraciones, y, y las novenas, y demás, ahora, ven su caballo negro, entonces, después, que él rehusó, arrepentirse, en Etiatira, que, cambia su cabalgada, de un caballo negro, a uno amarillo, muerte, para su último ministerio, miren, simplemente, pudiera darle al individuo, una pequeña secudida aquí, por rechazar a Dios, por rechazar, el llamado de Dios, ustedes lo harán, por última vez, algún día, y exactamente, como la iglesia lo hizo, llegó a su fin, la paciencia de Dios, no para siempre, contenerá con el hombre, ven, y cuando ella lo rechazó, y rechazó, aceptarlo, entonces, ella cambió, y fue, miren, ella tiene un nombre, llamado muerte, separación, Dios dijo, aún tomaré, a sus hijos, los protestantes, y a cada uno de ellos, los mataré, con separación eterna, ahí lo tienen, la edad de Etiatira, la edad oscura, su caballo negro, ahora se convierte, en muerte, para su último ministerio, ven como las edades de la iglesia, se unen con los sellos, perfectamente, y sabemos que está correcto, el Espíritu Santo, no comete ningún error, él nos dio, una gran vindicación, la última vez, cuando terminamos, con las edades de la iglesia, anteriormente, ustedes saben, ven, la amorosa, paciencia de Dios, antes que él, la juzgara, él le dio tiempo, para que se arrepienta, y es en el nombre del Señor, que digo esto, él le ha dado, a la iglesia protestante, la misma cosa, y ella no lo hará, el mensaje, ha sacudido todo lugar, y ella, no lo hará, ella va a tener, sus propios dogmas, y credos, a mí no me importa, cuanto uno lo explique, como dije, allá en Chicago, el otro día, ante más ministros, que las personas, que están aquí sentadas, y allí, ellos me tenían arrinconado, acerca de la doctrina, la cimiento de la serpiente, y toda esta otra cosa, yo dije, alguien tome su biblia, y venga aquí, y párese junto a mí entonces, y nadie dijo nada, Tommy Hicks dijo, yo, yo nunca oí eso, así antes, hermano Brana, yo quiero 300 de esas cintas, voy a enviarlas, a todos mis ministros, hubo como 50, o 75, que dijeron, vamos a ir allá, para ser bautizados, otra vez, vinieron ellos, ni uno de ellos, porque, él les dio tiempo, para que se arrepintieran, y él arrojará, a tus hijos a la muerte, la muerte espiritual, tomaremos esto, mañana en la noche, sin la voluntad del Señor, o el sábado en la noche, en esas plagas, que han de pasar, observen lo que acontece, como él le dio a Egipto, él le dio a Egipto, tiempo para arrepentirse, y cuál fue, esa última plaga, fue muerte, esa es la última plaga, que ha azotado a la iglesia pentecostal, es muerte espiritual, ella está muerta, eso es en el nombre del Señor, ella está espiritualmente muerta, él le dio tiempo, para que se arrepintiera, y ella lo rechazó, ahora ella, está muerta, ella nunca, se volverá a levantar, y esas personas, allá, tratando de meter, episcopales, y sacerdotes, y los demás, y llamándolos, santo padre, fulano de tal, pues a ellas, les debería dar vergüenza, cuan ciego, puede estar el hombre, que no dice Jesús, cuando esa virgen, insensata, vino a comprar aceite, ella no lo tuvo, a todos, ustedes, oyen a personas decir, yo recibí el Espíritu Santo, hablen lenguas, pero ella no quiere venir a una iglesia, como esta, o usted sabe, yo no creo que quiero ir por ahí, a un lugar como ese, y luego dicen que tienen el Espíritu Santo, pero ustedes quieren, sus maneras dignificadas, ustedes quieren quedarse en Babilonia, y todavía disfrutar las bendiciones del cielo, ustedes tienen que hacer su elección, ustedes no pueden quedarse, allá en el mundo, y servir a Dios, a la misma vez, Jesús dijo, que uno no podía servir a Dios, y a las riquezas, así que si ustedes no esperan, si ustedes realmente llegan a ser salvos, ustedes disfrutarán reuniones, donde el Espíritu Santo mismo, se está vindicando, y mostrando que la palabra de Dios, así es, alguien dijo, la gente hace mucho ruido, me pone nervioso, ustedes estarán nerviosos, si llegaran al cielo, y solo piensen, cuando todos ellos estén allá, entonces, que de eso, oh que cosa, como el Señor quiere tomar, él es paciente, como lo fue en los días de Noé, él se esforzó mucho, él fue paciente, por ciento veinte años, para hacerlos que se arrepintieran, no quisieron hacerlo, en los días de Egipto, él envió plagas, y todo lo demás, no quisieron hacerlo, él envió a Juan, ellos no regresaron, él envió a Jesús, para morir, para salvar a todo, el grupo, que oiría, la palabra, y ahora, en los posteros días, él prometió otra vez, que él enviaría, un mensaje, para llamarla a salir, y restaurarle la fe original, de nuevo a la palabra, y ellos no lo reciben, ellos son tan dogmáticos, en sus dogmas y credos, al grado que no lo quieren, oh, ellos piensan, que si ellos tuvieran un, si un ángel descendiera, pero Dios no hace eso, él toma a alguien, ignorante y torpe, alguien que casi no sabe, su ABC, o nada, y luego, él toma, ese tipo de persona, por cuanto él, podría tomar algo, que es nada, y luego, obrar por medio de eso, mientras que alguien, piense que es alguien, entonces no se puede hacer nada, con eso, él siempre ha hecho eso, ustedes tienen que llegar a hacer nada, para llegar a ser alguien con Dios, oh, que cosa, fíjense, aún así, él le dio tiempo, para que se arrepintiera, pero ella no lo hizo, él, lo ha vuelto a hacer, ella no lo hará, su rechazo, una manera, la hace a ella, o, su rechazo, provee, la manera perfecta, para que Satanás, entre en ella, y se encarne, eso es correcto, él mismo, se encarne en ella, porque ella rechazó, la palabra, y eso es exactamente, lo mismo, que la iglesia protestante, llega a ser, una ramera, es porque ella, rechaza, la verdad vindicada, de la palabra de Dios, y eso, le da al diablo, un lugar, para entrar directamente, y encarnarse, y él hará una imagen, a la bestia, para que ellos, se consoliden, allá mismo ahora, y seguirán, y harán exactamente, lo que él dijo, eso es correcto, amén, si tuviera una educación, lo pudiera hacer resaltar, no tengo educación, solo estoy esperando, que el Espíritu Santo, se los revele, y él lo hará, a aquellos que, eso es correcto, él lo hará, sí, fíjense, miren como, lo que ella, hizo aquí, ella rechazó, el mensaje de Dios, para que ella se arrepintiera, ella comenzó, como un anticristo, y eso es lo que ella era, ella llegó a ser, un falso profeta, un diablo encarnado, y cuando ella lo hizo, con su falsa enseñanza, luego, en todo eso, Dios le dio tiempo, para que se arrepintiera, trató de convencerla, vencerla, ven con paciente, que amor tan maravilloso, no hay amor como ese, miren, aquellos, aunque escupieron en su rostro, y cosas, él los perdonó, ese es Dios, ven, no rechacen, el mensaje de Dios, miren, a ella se le pidió, que se arrepintiera, regresara, de donde ella había caído, y de donde cayó ella, de la palabra, correcto, de donde cayó Eva, de la palabra, de donde cayó, la denominación, ahí lo tienen, ven, no hay otra manera, simplemente cada vez, regresa directamente a la palabra, directamente a la palabra, ven, y se meten en un sistema, que los aparta de la palabra, los ahuyenta, de la palabra, en vez de traerlos a la palabra, fíjense, miren, ella se le dio tiempo, para que se arrepintiera, que regresara, arrepentir, significa regresar, volverse, darse la media vuelta, arrepentir, regresar, y se le dio tiempo, para que regrese, a donde esa, ahora recuerden, ella era, la iglesia, pentecostal original, donde fue derramado, el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, cuantos estudiantes, de la Biblia, saben eso, seguro, que ella lo era, ven, de donde provino ella, ella cayó de la palabra, y aceptó dogmas, ella espera, en vez del Espíritu Santo, ella quería un hombre santo, doctor en derecho, en filosofía, y abogacía, y luego le hizo un papa, ven, seguro, pero ella, eso es lo que ella quería, alguien que orara en su lugar, alguien a quien ella, simplemente le pagara su dinero, y eso es todo lo que ella tenía que hacer, ven, miren, es la misma cosa, hoy en día, mientras ellos tengan una banca, en donde sentarse, paguen bastante, en el plato de la ofrenda, eso es lo suficientemente bueno, ellos son un miembro de esa iglesia, no les diga nada más al respecto, ellos no quieren saber, ellas son sus hijas, ahora, de donde cayó ella, de la palabra original, de los apóstoles apostólicos y profetas, de ahí cayó ella, de ahí es de donde cayeron los protestantes, arrepiéntanse, regresen, regresen antes que sea demasiado tarde, si no es, ya demasiado tarde, uno de estos diez, ese cordero dejará su lugar, y luego todo habrá terminado, así también a sus hijas, se les ha pedido, antes, que sean juzgadas, juntamente con ella, que regresen, ahora, el último mensaje que reciben, es cuando este, profeta del cual, les he estado hablando, del cual, he estado leyendo muchos libros al respecto, y yo sé que hombres, verdaderamente buenos, de mente sensata y espiritual, saben que eso va a venir, ellos saben eso, ellos saben que va a venir, ven ellos, pero el problema de ellos, es que ellos, siguen diciendo, lo necesitamos, va a hacer, y cuando venga, eso será tan humilde, que ellos probablemente, fallarán en verlo, al igual que ellos, lo hicieron la otra vez, eso es correcto, la gente escribirá, acerca de eso y todo, dicen, oh si, necesita ser así, y luego permitirles, ser mostrado justo ante ellos, y ellos simplemente, siguen adelante, así que ellos siempre, han hecho eso, observen, ahora, la palabra original, ellos, ellos no pueden arrepentirse, para regresar, así que a sus hijas, se les ha pedido, que sean forzadas, serán juzgadas, y echadas a la misma cama, y matadas con ella, a ellas se les ha pedido, regresar a la palabra original, regresar a la doctrina apostólica, pero ellas, están tan atadas con sus credos, y cosas, que ellas no lo harán, solo se burlan de ello, entonces, que hacen ellos, finalmente llegan a formar la imagen, de la bestia, otro poder, fíjense, y se comportan, con la novia, del cordero, como lo hizo, en Apocalipsis 13, 14, eso es lo que ellos hacen, solo persiguen, de igual manera, las iglesias, se burlan, tanto de la verdadera novia, de Cristo, como Roma, siempre lo hizo, exactamente, sí señor, se comportan con la, la novia, del cordero, exactamente, como lo hizo, en Apocalipsis 13, 14, ahora fíjense, vemos, por medio, de la palabra de Dios, de promesa, que el, matará, el matará, a sus hijas, las denominaciones, sus hijas, con muerte espiritual, miren, eso es Apocalipsis 2, 22, no se les olvide, matar, es dar muerte, y muerte, es separación eterna, de la presencia de Dios, piensen en eso amigos, piensen en eso, no confíen, en ningún credo, hecho por el hombre, cualquier cosa, que sea contraria, a la palabra, ustedes manténganse, alejados de ello, ahora observen, observen aquí, en la Biblia, dice que su nombre, era Hades, y, yo quiero decir, su nombre, era muerte, y el Hades, le seguía, miren, el infierno, siempre le sigue a la muerte, en lo natural, cuando el hombre natural, muere, el infierno le sigue, eso es la tumba, el Hades, ven, eso es, en lo natural, pero en lo espiritual, es el lago de fuego, ven, muy bien, es la separación eterna, y donde ellos son quemados, y Malaquías 4, dice, no les deja, ni estopa, ni rama, ni nada más, es la manera que tiene el mundo, para volverse a purificar, por el milenio, ven, se han fijado, el jinete, es un él, y él, tenía en su mano, hombre, falso profeta, pero su novia, es llamada a la iglesia, ella, Jezabel, Acab, Jezabel, pues es tan perfecto, como cualquier cosa, no es así, ven, ven, hijas, son, ella, también, pero nunca recibieron, la jefatura, de un solo hombre, los protestantes, en cuanto a eso, pero aún, una ramera, en cuanto a principios, de su doctrina, denominación, sistemas, eso solo es, eso es lo que dice, fíjense, aquí está llegando, todo esto, miren, solo tenemos, como 12, 14 minutos, aquí supongo, ahora, aquí está llegando, todo esto, que es, está regresando, directamente, a la manera que lo hizo, y comenzó en el cielo, está llegando, a la batalla, del tiempo del fin, lo primero, en el cielo, fue una batalla, ya, Lucifer, fue expulsado, y vino la tierra, luego, el contaminó, el edén, luego, el estado contaminando, desde entonces, y ahora, de la batalla, en el cielo, está llegando, la batalla, en la tierra, en el tiempo del fin, en una batalla, llamada, Armagedón, ahora, cualquiera sabe eso, la batalla, comenzó en el cielo, santo, y así que ellos, lo echaron fuera, Miguel, y sus ángeles, lo vencieron, fue expulsado, y cuando ellos lo hicieron, cayó directamente al Edén, y aquí, comenzó la batalla, aquí abajo, se encontró, Dios tenía a sus hijos, todos fortificados, con su palabra, y Eva sacó su cuello, dijo, creo que tienes razón, quizás, y de ahí siguió, y ha sido, desde entonces, entonces, Dios descendió, y ahora, él tiene que, él descendió a redimir, a los que vendrían, como yo dije, Dios es como un gran contratista, él pone todo su material, en la tierra, y luego, él edifica, sus edificios, ahora recuerden, antes que hubiera un grano, de, de semillas, sobre la tierra, antes que hubiera un sol, que alguna vez brillara, en la tierra, los cuerpos de ustedes, yacían en la tierra, porque ustedes son, el polvo de la tierra, ustedes lo son, Dios es el contratista, ahora, de la manera, que lo iba a hacer, era extender la mano, y tomar, como él hizo con Adán, un montoncito de calcio, potasa, y luz cósmica, y, dijo, ahí está mi otro hijo, ven, luego él traería, uno más, y, ahí está otro, pero que hizo Eva, ella corrompió, esa manera, y ella lo trajo, por medio de un acto sexual, entonces la muerte le dio, ahora, que está haciendo Dios, él tiene tantas, de esas simientes, por allí, que están predestinadas, tantas, que están predestinadas, y luego, en el tiempo del fin, él no dirá, Eva, ven, y da luz a otro hijo, él, llamará, y yo contestaré, eso es todo, eso es, esa es la idea, cuando el último es traído, y entra, eso lo concluye, miren, la batalla comenzó en el cielo, terminará en la tierra, en la forma, de Armagedón, ahora, observemos, y veámoslo, desenvolverse, y quizás lo podamos desenvolver, que el Señor nos ayude, a hacer esto ahora, obsérvenlo, desenvolverse, el jinete misterioso, observen lo que él hace ahora, se opone, rehúsa arrepentirse, y regresar a la palabra, sangre, original, la palabra, llegó a ser sangre, y carne, ven, el rehuso, regresar a ella, es anticristo, la verdadera, novia, palabra, se opone, él se opone, a la verdadera, novia palabra, toma, a su propia novia, él se opone, a esta, verdadera novia también, y él toma, a su propia novia, y la trae a sí mismo, en una forma, de religión, llamada credos, y dogmas, ven, y ahora, viendo a la novia santa, él está en contra de ella, pero él forma su propia novia, llamada anticristo, por medio, de una enseñanza anticristo, la cual es contraria a Cristo, ven cuan astuto es él, y miren, en vez de tener una unidad, de amor controlando, adorando bajo la sangre, él tiene una denominación, en vez de tener la palabra, él tomó credos, dogmas, y demás, como los protestantes dicen, el credo de los apóstoles, quiero que encuentren una palabra de ello, en la Biblia, apóstol, no hay ningún credo de los apóstoles, en la Biblia, como dije aquí, miren, no hace mucho, o en alguna parte, si los apóstoles tuvieron un credo, es Hechos 2.38, exactamente, todo lo que yo sé, que alguna vez tuvieron, eso es, a lo que ellos llamaron, a todos quisieran, cuando él encontró, a uno de ellos, que parecían ser cristianos, él dijo, recibisteis, el Espíritu Santo, cuando creísteis, dijeron, no sabemos si hay, dijo, entonces, como fuisteis bautizados, miren, siendo bautizados, en el nombre de Jesús, o en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, mejor dicho, eso, eso está bien, pero eso, no es todo todavía, no señor, ustedes pudieran ser bautizados, cincuenta veces así, y no harán ningún bien, en lo más mínimo, hasta que ese corazón, es cambiado, por el Espíritu Santo, todo tiene que unirse, fíjense, es, es Cristo, el anticristo, el anticristo, rehúsa, la doctrina, de la verdadera, novia, y por lo tanto, él toma su propia novia ahora, y la edifica, bajo un credo, de él mismo, toma su propia novia, y la hace, una denominación, ella da a luz, a otras denominaciones, como he citado, en estas santas escrituras, da a luz a hijas, y ella no, ella llega a ser, igual que su madre, natural, mundana, denominacional, oponiéndose, a la novia espiritual, la palabra, ellos dicen, que no pertenecen a la iglesia, ustedes hablen con una persona, denominacional, seguro que pertenezco a la iglesia, es usted cristiano, pertenezco a la iglesia, eso no tiene nada que ver con ello, ellos dicen, ustedes no pertenecen a la iglesia, ustedes, ustedes pudieran pertenecer, a lo que se le llama, una iglesia, ven, pertenecer a una iglesia, esa, no es una iglesia, ellas no son iglesias, ellas son logias, donde la gente se reúne, y la gente, como aves, dio un mismo plumaje, pero ustedes son, solo una iglesia, y ese es el cuerpo místico de Cristo, y ustedes no se unen a esa, ustedes nacen en ella, como siempre he dicho, yo he estado con la familia Branan, 53 años, y nunca me unió ella, yo nací en ella, ven, ahora fíjense, simplemente, es hermosamente tipificado, yo, yo tengo una, la escritura escrita aquí, pero yo, no tenemos tiempo para llegar a ella, como Esaú, y Jacob, ahora, Esaú, era un hombre religioso, él no afirmaba ser un incrédulo, él creía en el mismo Dios que Jacob creía, el mismo Dios en que creía a su papá, pero él simplemente, era un embaucador, oh, disculpen la expresión, solo, él simplemente, era un malicioso, él, él era, miren, en cuanto a ser moral, él realmente era un, un hombre de mejor proceder moral, que lo que era Jacob, pero ven ustedes, él no pensó, oh, que tiene que ver la primogenitura con eso, y él le vendió su primogenitura a Jacob, ven, pero Jacob, él no tenía grandes cosas, como tenía Esaú, él no tenía la herencia, que él tenía, pero había una cosa que Jacob quería, era esa primogenitura, a él no le importaba, como él la tenía que conseguir, él la iba a conseguir, y Dios lo miró con agrado, y entonces, eso es lo mismo hoy en día, con el hombre natural, la mente carnal, de mentalidad mundana, bueno, yo pertenezco a la iglesia estatal, yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a esa, eso no tiene nada que ver con ello, ni una sola cosa, observe, los reúne ahora, en su caballo, de colores mixtos, él los está reuniendo, en su caballo, de colores mixtos, porque él tiene poder político, no creen que lo tiene, como acaba de entrar, este presidente ahora, como se dejó pasar, eso alguna vez, ajá, vinieron aquí, para la libertad de religión, y usted es montón de demócratas, que venderían su primogenitura, por la política, yo no tengo, los demócratas, los partidos, ambos están corruptos, estoy hablando del cristianismo, pero ustedes venden, sus primogenituras, en la candidatura demócrata, para meter algo así, les debería dar vergüenza, que no se dan cuenta, de que esta nación, sigue exactamente, el ejemplo de Israel, que hizo Israel, vino a una tierra extraña, y sacó a los habitantes, y los mató, y entraron, y poseyeron la tierra, eso es lo que nosotros, le hicimos a los indios, ese es el único americano, que hay, son nuestros amigos indios, y luego, que hicieron a ellos, Israel, tenía unos cuantos, grandes hombres, cuando menos lo pensaron, ellos tuvieron a David, y ellos tuvieron a Salomón, ellos tuvieron grandes hombres, y finalmente, ellos obtuvieron, un renegado allá, acá, que se casó con Jezabel, una incrédula, bueno, eso es lo mismo, que hicimos nosotros, tuvimos a un Washington, y a un Lincoln, pero miren, lo que tenemos ahora, y el asunto, de todo esto, es que, él está casado, y doblegado, tenazmente, a Jezabel, él podría haber sido, un tipo de muchacho, muy bueno, pero ella, va a dirigir los asuntos, y lo ven ahora mismo, toda la familia, está entrando, que me dijo, el Espíritu Santo, hace como 35 años, y todos ustedes mayores de edad, saben eso, de siete cosas, que sucederían, antes del fin, y esta es la última, la penúltima, la penúltima cosa, acercándose, todo lo demás, dio exactamente, en el blanco, hasta las guerras, y todo lo demás, ven, y ahora está en las manos, de una mujer, para gobernar la nación, Jezabel, ven, pero recuerden, en los días de Jezabel, alguien realmente, les mostró, cuál era el verdadero carácter, de ellos, ven, la reunión, bajo su caballo, de colores mixtos, y ven, él está uniendo, esta cosa, mezclada con credos, denominación, doctrinas, hechas por el hombre, ¿es correcto eso? Seguro, un color mixto, el color mixto, de muerte, del caballo amarillo, del mundo, miren, eso es correcto, colores mixtos, de muerte, la forma mundana, del caballo amarillo, oh, que cosa, nada de sangre santa, de la palabra en absoluto, y observen, del ángulo, de los cuatro ángulos de la tierra, los reúne, los reúne, en Armagedón, dice la Biblia, estoy tratando de pensar de las escrituras, las tengo aquí escritas, no las estoy citando, pero solo en donde ellas están escritas, ver lo que son, los reúne, para el gran día de la batalla del Señor, observen, miren, en este caballo, de color mixto, mundano, amarillo, y enfermizo, solo piensen en eso, ustedes saben, esa es una cosa mala, ahora observen, en donde, él los reúne, de los cuatro ángulos de la tierra, se están reuniendo ahora, para la confrontación, la confrontación será, en Armagedón, según la palabra, ven, sobre el caballo amarillo, cabalgando sobre él, con una, muerte adherida, con el nombre, adherido a él, muerte, el anticristo, escuchen, anticristo, la primera denominación, eso no se puede discutir, con su Jezabel, una prostituta, en cuanto a la palabra, con sus hijas, con ella, los protestantes, reuniéndose ahora, en unidad, han oído, a la gente bautista, hablar el otro día, por aquí, ustedes saben, no nos uniremos con ellos, pero seremos, seremos amigables, y más o menos, llevarnos bien con ellos, no tendremos que unirnos, a su iglesia, pero, ahí lo tienen, ahí lo tienen, exactamente, lo que la palabra dice, ven, la antigua ramera, para empezar, ahora, aquí están, reuniéndose, viniendo a esa confrontación, en Armagedón, y cabalgando, sobre un caballo, de color mixto, con un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro, los tres diferentes, el poder político, político, el poder espiritual, controlado, por un poder demoníaco, el cual es el anticristo, mezclando todo eso, y obtendrán una cosa amarilla, y de apariencia enfermiza, sobre la cual, él está cabalgando, correcto, ahora fíjense, miren, sobre lo que él está cabalgando, sobre este caballo gris, y de apariencia amarillenta, mezclado con negro, rojo, y blanco, viniendo a la batalla, reuniendo, a sus súbditos, de toda nación, bajo del cielo, que no interpretó Daniel, el sueño, y vio, esa línea, de hierro de Roma, extenderse, por todo reino, aquí viene, reuniéndose, ahora, quédense quietos, para dar por terminado, solo un momento, y escuchen atentamente, ellos están reuniendo, ahora mismo, para hacerlo, trayendo a sus súbditos, en los cuatro ángulos, de la tierra, cabalgando, un caballo mixto, de tres colores, amarillo, y enfermizo, el mismo hombre, ahora, en Apocalipsis 19, no solo él se está preparando, pero Cristo se está preparando, para enfrentarse, la batalla, va a estar candente, y dura, Cristo, en Apocalipsis 19, Cristo está reuniendo, a los suyos, no de los cuatro ángulos, de la tierra, porque va a haber, un remanente pequeñísimo, que está haciendo él, él los está reuniendo, de los cuatro ángulos, del cielo, mañana en la noche, hablaremos, de las almas, debajo del altar, y verán, si es correcto o no, los cuatro ángulos, del cielo, sobre un caballo blanco, como la nieve, él también, tiene un nombre, no muerte, sino, el verbo de Dios, vida, amén, tiene escrito ahí mismo, en su muslo aquí, el verbo de Dios, esa es la única vida, porque Dios, es la única fuente, de vida eterna, que hay, soy, es correcto eso, y él tiene escrito, vida, cabalgando, sobre un caballo blanco, y aquí está un hombre, con tres poderes diferentes, mezclados, llamado muerte, reuniendo, a sus delegados, atados, a la tierra, y Cristo, está reuniendo, a sus súbditos, nacidos del cielo, los santos, él tiene muerte, escrito en él, Cristo tiene vida, escrito en él, los que están con él, montan caballos blancos, también, y son llamados, los elegidos, antes de la fundación, del mundo, amén, y son fieles, a la palabra, amén, a mí me gusta eso, llamados, elegidos, antes de la fundación, del mundo, y entonces fieles, a la palabra, por su propia elección, todos estimulados, con el vino nuevo, y el aceite, simplemente, viene cabalgando, descendiendo, para enfrentarse, ellos saben, que los tuenos, nos emitirán la cosa, muy pronto, observen, como lo hace él, así que, si él, es la palabra, y su nombre, es la palabra, entonces, la palabra, es vida, el anticristo, cualquier cosa, anti, es en contra, así que, anti, es, en contra, de Cristo, la palabra, así que, tiene que ser un credo, o una denominación, la cual está en contra, de la palabra, pues no veo, como ustedes, van a fallar, en verlo, si ustedes, ustedes lo entienden, como pueden fallar, en verlo, no se como lo van a hacer, y eso es verdad, anti, es en contra, es eso correcto, quitarle, eso es lo que él era, él está cabalgando, su caballo mixto, lo vimos aquí mismo, en la palabra de Dios, lo vimos ahí mismo, en las siete edades de la iglesia, aquí, él lo trae de nuevo, en la apertura de los sellos, y mostrando esas cosas, que sucedieron, bajo las edades de la iglesia, anti, es en contra, de la palabra, ven porque los credos, porque estamos, en contra de los credos, y las denominaciones, porque están, en contra de la palabra, ven, aquí vemos la vida, y la muerte, llegando, a la lucha final, el caballo blanco, de vida verdadera, el caballo amarillo, de credo mixto, ellos ven la cosa, llegando a, a la verdadera confrontación, ahora, yo quiero decir algo aquí, puede que ustedes, no crean esto, pero lo busque, para estar seguro, solo, hay, un color original, y ese es el blanco, cuantos saben eso, solo hay un color original, cualquier otro, está mezclado, Cristo, está, sobre una palabra, blanca, sólida, sin adulteración, desde el principio, amén, amén, todo color, sería blanco, si alguna sustancia química, no hubiera penetrado en él, amén, gloria, toda iglesia, estaría basada, en la doctrina, apostólica, de la palabra de Dios, y Dios confirmándola, si él no tuviera credos, o denominaciones, mezclados con ella, ahí lo tienen, oh hermano Evans, me siento bien ahora mismo, si señor, si señor, hay solo, un color original, ese es el blanco, nunca, nunca se mezcló, con las denominaciones, ni los credos, no señor, y recuerden, sus santos, están vestidos, de vestiduras blancas, no mezclados, con denominación, y credos, ahora nos damos cuenta, de que los credos denominacionales, aquí es donde ustedes, obtienen su color mixto, pero este es el color original, sobre el cual, él está cabalgando, el color original, está sobre su pueblo, y ellos, han sido teñidos, en la sangre, que limpió, esa vestidura, y la volvió, a enviar allá, ven, eso es correcto, aquellos, que se mezclaron, se volvieron pálidos, y van rumbo a la muerte, es un pervertir, una perversión, el mezclar colores, con el blanco, uno pervierte, el color original, original, es correcto eso, si el color original, el único color, es blanco, y uno mezcla, algo con él, uno pervierte, su verdadera causa, amén, es correcto eso, y cuando, si él es, el caballo blanco, y él es la palabra, entonces, al mezclar, cualquier cosa, con eso, cualquier tipo de credo, añadirle una palabra a ella, quitar una palabra, es pervertir, toda la cosa, oh, que cosa, guárdame con la palabra, señor, la verdad, y el error, oh, que cosa, no importa cuan bueno, eso sea, la verdad, y el error, no pueden mezclarse, no pueden mezclarse, es así, dice el señor, o está incorrecto, no importa, cual santo padre, lo haya dicho, San Bonifacio, o, o el arzobispo, de Canterbury, yo no sé, quien lo dijo, si es contrario a la palabra, es una perversión, no se mezclará, dicen, pues este hombre hizo, a mí no me importa, que hizo él, cuan santo es él, o cualquier cosa así, esta es la única verdad directa, que tenemos, ninguna iglesia, ningún credo, no tiene nada de verdad, si está fuera de esto, y muéstrenme, alguna, que lo tenga, solo quiero que me digan, ven, voltearé una página en la Biblia, y les mostraré algo, ven, solo, nombren una, ustedes dicen los pentecostales, oh, que cosa, acabo de captar ese pensamiento, de alguien allá, por esa razón dije eso, es mejor que lo dejen en paz, ahora mismo, porque vi que eso, dio comienzo a un punto delicado, ahí mismo, yo no, no quise lastimarlos, pero yo, yo solo quería que supieran, que yo sé, lo que estaban pensando, cuando ven, aquellos que mezclaron, convirtieron lo anti, en muerte, ellos lo convierten, en el color, de la muerte, cuando mezclan, cualquier tipo, de cualquier cosa, con lo original, es como Cristo dijo, acerca de la semilla, de mostaza, aún así, es la más pequeña, de todas las semillas, pero no se mezclará, con nada, la mostaza, no se mezclará, ella, es mostaza, genuina, así, que ustedes, tienen tanta fe así, solo aférrense a ella, fíjense, la vida, le seguía, al jinete, sobre el caballo blanco, quien era la palabra, la vida, vindicada, por sus santos resucitados, que estaban con él, ahora, como va a acontecer la batalla, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, él dijo, si crees en mí, aunque estés, estés muerto, vivirás, y todo aquel que vive, y cree en mí, no morirá eternamente, nuevamente, él dijo, el que cree en mí, él le dará vida eterna, lo resucitará, en los posteros días, esa es su escritura prometida, aquí viene Satanás, con los cuatro ángulos de la tierra, con sus protestantes, y con sus católicos, y todos juntos, marchando directamente, a la batalla de Armagedón, muy bien, y aquí viene Jesús, descendiendo del cielo, con los santos resucitados, la palabra vindicada, yo dije, si Dios habla, o los envía, él está, él respalda, lo que ustedes dicen, fíjense, si son un embajador del cielo, todo el cielo los respalda, y el cielo consiste de la palabra, ajá, fíjense, ahora, él viene con los santos resucitados, vindicando, que su palabra, es la verdad, así que Satanás sabe, entonces, que los abismos, están listos para él, ven, oh, qué cosa, mientras la muerte, cabalgaba, el caballo amarillo, mezclado con credo, y denominaciones, y le seguía, oh, qué cosa, a la separación, eterna de Dios, ahí es, a donde él los cabalgó, a la separación eterna, Cristo cabalgó a su iglesia, a la gloria, en la resurrección, fíjense, en el versículo 8, justo, la última parte del versículo 8, mientras terminamos, ven, le fue dada potestad, quien es él, ven, muy bien, el anticristo, llamado muerte, el Hades, le seguía, observen su artimaña, de cuatro objetivos, anticristo, el caballo blanco, mata, por medio del espíritu, siendo anticristo, mata espiritualmente, número 2, el caballo rojo, mata, por medio del espada, el poder político, cuando la iglesia, y el estado, se unieron, el caballo negro, almas, cuando él dio su doctrina, y ella lo hizo allí, con sus fornicaciones, y él les pesaba su alimento, por un, vendían su, lo que daban como alimento, en una balanza, y los denarios, y demás, un caballo amarillo, separación eterna, de Dios, otra vez, cuatro, ven, que cosa, alabanza a Dios, ahora, finalmente, aquí para terminar, para aquellos, tienen, ya se me fue el tiempo, pero, me darían como 10 minutos más, recibí tantas llamadas hoy, acerca, acerca de lo que estoy hablando aquí, ha habido tanto fanatismo, que ha surgido acerca de Elías, al grado, que eso es solo, se les ha dado tan duro, y ustedes pueden, bueno, solo dejen, que simplemente Dios me ayude, ayudarles a ustedes, a ver lo que yo estoy mirando, lo harían, tan solo intentémoslo, ven, miren, aquí está, al terminar, para aquellos, que no creen, que el último mensajero, a la edad de la iglesia, es Elías el profeta, un hombre, ungido, en esa línea, después de la muerte, observen, después de la muerte, de esta última edad de la iglesia, ahora, ustedes se fijan, lo que sucede, ven, después de la muerte, sus cuerpos, son destruidos, por las fieras, ustedes saben eso, miren, eso es verdad, así como ellos, tuvimos el tipo, de Jezabel, ahora, abran, Apocalipsis, 2, 18, y 20, creo que tomamos eso, hace solo unos momentos, no es así, sí, creo que apenas tomamos eso, lo tenía escrito aquí, para algunos, sí, el tiempo de decadencia moral, eso es lo que era, ven como fue, como Jezabel, había entrado, ahora Jezabel, es las iglesias, esta iglesia moderna, miren, no la novia, Jezabel, en el antiguo testamento, es un tipo, de la iglesia, de hoy en día, según la palabra de Dios, de Apocalipsis, 2, 18, 20, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, ven, es correcto eso, ahora, está perfectamente, tipificado en Jezabel, ahora, la primera, podríamos darles escritura, tras escritura, ven, que la última edad, es un mensaje, profético, para la iglesia, llamándolos, a regresar, a la palabra original, ahora, fíjense, es correcto eso, Manaquías 4, así dice, y otras, Apocalipsis, 17, y demás, ven, Jesús mismo lo predijo, y así continúa, 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 como fue en los días del Lot, y así, sucesivamente continúa, simplemente continúa, viniendo así, Jezabel, es el tipo, de la iglesia moderna, de hoy en día, porque, la católica, y la protestante, se están uniendo ahora, no, no hay que andar con rodeos, ambas son denominaciones, así que solo es, solo es madre, y hermana, eso es todo, discuten, y argumentan, la una con la otra, pero son la misma cosa, ambas rameras, miren, no estoy diciendo eso, de mi cuenta, estoy citando, de así dice el Señor, ven, muy bien, ahora nos fijamos, se le dio muerte, por mandato de Dios, fue Jezabel, se le dio muerte, porque Dios hizo que Jehú, fuera allá, e hizo que le echaran, por la ventana, y mataran a Jezabel, y los perros, comieron sus carnes, es correcto eso, la Jezabel literal, acá, su rey, cabeza, los perros, lamieron su sangre, como el primer Elías, predijo, ustedes ven, a donde vamos, no es así, porque, el primer Elías, fue un hombre, rechazado, por las iglesias, y Jezabel, y Acab, eran la cabeza, de esas iglesias, la iglesia, y el estado, todo junto, y Elías, le reveló, sus pecados, Acab, y mandó, a toda la iglesia, a que regresara, a la palabra verdadera, si eso no es exactamente, lo que el segundo Elías, debe hacer, cuando el venga, a esta iglesia, en este día, restaurar la fe original, no veo, como se van a escapar de eso, eso es correcto, regresen a la palabra verdadera, eso es correcto, ahora, si ustedes quieren ver sus cuerpos, abramos aquí, Apocalipsis 19, después, después que la palabra los mata, miren, la palabra los va a matar, ustedes saben eso, muy bien, ahora, solo observen, y vean que sucede, cuando Cristo viene, en Apocalipsis 19, comenzando con el versículo 17, y vi a un ángel, que estaba en pie, en el sol, ahora, eso fue inmediatamente después, vean aquí arriba, y su ropa estaba teñida en sangre, y él es llamado, rey de reyes, y señor de señores, en el versículo 13, él es llamado, el verbo de Dios, ven, ahora, aquí está él, rey de reyes, y señor de señores, y vi a un ángel, ahora observen, él sale, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella, a las naciones, de su boca, como de la boca de Dios, a la boca de Moisés, ven, y él las regirá, con vara de hierro, y pisa el lagar, lagar, del vino del furor, y de la ira, del Dios Todopoderoso, y en su vestidura, un nombre, en su muslo, tiene escrito, este nombre, rey de reyes, y señor de señores, y vi a un ángel, ahora observen, ahora viene el hiriendo, a quien está el hiriendo, a Jezabel, y a su acab, el falso profeta, y vi a un ángel, que estaba en pie, en el sol, y clamó a gran voz, diciendo, a todas las aves del aire, en medio del cielo, venid, y congregados, a la gran, cena de Dios, él se los da, de comer a las bestias, y a las aves, ahora observen aquí, en el otro capítulo, del libro de Apocalipsis, y, solo un momento, matar con una espada, con mortandad, y con las fieras de la tierra, ven, la iglesia, de Jezabel, su propio cuerpo, ha de ser comido, por las aves, y las fieras de la tierra, exactamente, como Acab, y Jezabel, fueron en lo natural, así también, estos, en la forma espiritual, una iglesia, ven ustedes, lo que quiero decir, muy bien, Elías, oh, Elías, era el profeta, en los días, de Acab, y Jezabel, en lo natural, y es prometido, que él hará, la misma cosa, según así dice el Señor, en la palabra, para la Jezabel, espiritual, su ministerio, en forma, de espíritu, observen, Elías, aunque en su día, correcta, y completamente, vindicado, no pudo, regresarlos, a la palabra, ¿es correcto eso? aunque Elías, trató con todo, él hizo todo, él, él les mostró señales, y maravillas, y ellos, se burlaron, en su propio rostro, lo mismo, que ellos, harán aquí, con esto, espiritualmente, ven, él no pudo, regresarlos, a la palabra, de los millones, ahora escuchen iglesia, atentamente ahora, ustedes, que están un poquito, confundidos sobre esto, de los millones, en el mundo, en los días de Elías, cuando Jezabel, y Acab, estaban reinando, en, en tipo, del antitipo, hoy, de todo, el mundo, solo hubo, 700 salvos, por la predicación de Elías, ¿es correcto eso? Así es exactamente, miren, Elías nunca supo, que ni siquiera, uno de ellos, era de esa manera, él pensaba, que él era el único salvo, hasta que Dios, le abrió uno de los sellos, y le mostró el misterio, en el libro, que él tenía 700, que nunca se doblaron, a esos credos, que ellos tenían, cuando Dios, le abrió su libro, a Elías dijo, ahora espera, un momento hijo, yo tengo 700, escondidos por allí, que tienen sus nombres, en el libro, desde la fundación del mundo, son míos, Dios, abrió los sellos, por esa razón, yo pienso, que Juan estaba gritando, tanto la otra noche, él debió, haber visto su nombre allí, ven ustedes, ven, un día, Dios le abrió, Elías, él había predicado, él había hecho todo, y, y predicado, con todo su corazón, él hizo todo, lo que él pudo, y aún así, ellos simplemente, se burlaron de él, lo llamaron de todo, y dijeron, tú eres la causa, de todo esto, tú eres un espiritista, tú eres el que causa, que vengan todos estos problemas, tú eres el culpable, y todo eso, él le dijo todo a él, Jezabel, amenazó, con cortarle la cabeza, y todo lo demás, eso es correcto, todo el mundo estaba en contra de él, y luego él dijo, Señor, después que he hecho eso, todo lo que me dijiste que hiciera, me he quedado exactamente con tu palabra, cuando tú me dijiste cualquier cosa, yo fui intrépido, yo caminé directamente a la presencia del rey, y de todos, y les dije, así dice el Señor, y tú no me has dicho nada, y yo no les he dicho una cosa, que no haya sucedido, y ahora aquí estoy, el único que queda, de todo el grupo, yo solo soy el único que queda, y están tratando de matarme, Dios dijo, voy a abrir uno de los sellos, y mostrarte algo, él dijo, tú sabes, yo tengo 700 allí, que nunca doblaron su rodilla, se unieron a alguno de esos credos todavía, las denominaciones, hay 700 de ellos listos para el rapto, ven, oh, oh, él le dijo a su profeta, a quien él revela su palabra, ven, por medio de la escritura, yo tengo 700 nombres, preparados aún, de esta generación, 700 de ellos, no han doblado sus rodillas, a ninguna, si lo dijera en este día, de las organizaciones religiosas, y ni se envolvieron en sus credos, ven lo que quiero decir, entonces, simplemente, tiene que ser así, simplemente, tiene que ser así, y es conforme a la palabra, cuando el hombre, llegue, a la escena, él será un profeta, tan cierto, como estoy parado, en este púlpito, ven, y él se quedará exactamente, con esa palabra, él no se someterá, al credo de nadie, o nada más, eso es correcto, él será un tipo de hombre, del bosque, como era Elías, él, y como Juan vino, él, él aborrecerá a las mujeres, o, las mujeres inmorales, reprenderá, él, arremeterá contra ellas, él ya lo hizo, y también Juan, ven, ven, y él estará directamente, con esa palabra, él estará, estará en contra, de las organizaciones, la organización, no penséis decir, dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, que Dios puede levantar hijos, a Abraham, aún de estas piedras, ven, seguro que sí lo hizo, ahora, ahí lo tienen amigos, aquí está el cuarto sello abierto, y los jinetes, de los cuatro camallos, están revelados, a lo mejor de mi entendimiento, ahora, esto es todo, lo que aconteció, en la tierra, el siguiente sello, que vemos, es en el cielo, en donde las almas, están bajo el altar, ahora, solo terminando, yo quiero decir, este par, solo unas palabras, aquí mismo, que tengo escritas, hemos pasado, por todas partes, en estos cuatro sellos, los primeros cuatro sellos, mire, mañana en la noche, nosotros, nosotros cambiamos, la escena de las cosas, sucediendo en la tierra, él mira aquí arriba, y ve las almas, bajo el altar, el altar de los sacrificados, la siguiente noche, el juicio ocurre, y la cuarta noche, o la última noche, el domingo la noche, yo no sé qué, yo no sé qué significan estos otros, yo solo los leí, con ustedes, pero se hizo silencio, como por media hora, pero hay algo que aconteció, estoy esperando, que él lo revele, él lo hará, estoy convencido, que él lo hará, tuvimos que ir, a diferentes lugares, a diferentes lugares, de la escritura, a Apocalipsis 19, para mostrar, que la venida, de Cristo, matará al anticristo, por esa razón, tuve que dejar estas, y solo tomar, estos dos versículos, tuve que ir, a diferentes partes, de las escrituras, para probar estas cosas, así que por esa razón, yo fui a Apocalipsis 19, para mostrar, el fin del anticristo, será la aniquilación, pero Cristo, cuando él venga, él matará al anticristo, a Apocalipsis 10, para mostrar, que el mensaje, del séptimo ángel, será, una persona, en estos posteros días, ungido, de Dios, para un ministerio, igual, que el que Elías, el profeta tuvo, como es predicho, en Malaquías 4, para revelar, la palabra, verdadera, de Dios, original, en esta generación, la palabra original, de Dios, en esta generación, como él lo hizo, con la Jezabel natural, así también, este hombre, hará, con la Jezabel espiritual, las iglesias, denominacionales, tuvo que ir, al capítulo 7, el capítulo 10, los versículos, del 1 al 7, para probar, que estaba correcto, y allá, a Malaquías, y a Mos, y demás, para probar eso, Elías, fue un profeta, que profetizó, y condenó, a Jezabel, en esa generación, en particular, y Elías, nunca murió, ciertamente, que no, él apareció, otra vez, algunos, 800 años después, al lado de Jesucristo, en el monte, de la transfiguración, él no está muerto, él no está muerto, ahora, nos damos cuenta, de que su espíritu, ha de ungir, a un hombre, según la promesa de Dios, en los postreros días, prometió, hacer lo mismo, con la Jezabel espiritual, como hizo, con la Jezabel natural, en la ultimidad, es por eso, que yo, yo, recurrí, tanto, a la Biblia, para probarlo, para que no, les dejara, ninguna pregunta, en su mente, si hay, permítanme saber, bueno, escríbame una carta, o una notita, y perfectamente, armoniza, aún, hasta las fieras, destruyendo, sus cuerpos naturales, en el día postrero, consumiéndolos, como lo hicieron, entonces, a lo mejor, de mi revelación, que me fue, dada, por Dios, y predicho, que sería hecho, esta, es la verdad, de los cuatro jinetes, a lo mejor, de mi entendimiento, que piensan de Jesús, yo le amo, yo le amo, porque, él, a mí, me amó, y me compró, mi salvación, allá, en la cruz, ahora, recuerden, con ninguna, eso es, sigan adelante, eso está bien, sin tener, malos sentimientos, hacia ninguna, persona, en ninguna, organización, porque Dios, tiene hijos, en el sistema, católico, él, tiene hijos, en el sistema, metodista, él, tiene hijos, en el sistema, bautista, cuantos, de esos, todos, esos sistemas, diferentes, están aquí, representados, esta noche, que salieron, de eso, cuando vieron la luz, veamos sus manos, ahora recuerden, hay personas allá, igual que ustedes, pero, es el sistema, que mata, ven, es, el espíritu, del anticristo, que finalmente, los lleva, a un punto, al grado, que ellos, no escucharán, nada de la verdad, y recuerdan, la otra noche, cuando pasamos, por la selladura, si un hombre, oía, el llamado del jubileo, y rehusaba salir libre, él era llevado al poste, y una lesna, marcaba su oreja, la oreja, es por donde uno oye, y la fe, viene por el oír, entonces, él lo oye, y rehúsa, aceptar su libertad, entonces, él tiene que servir, a su amo, denominacional, el resto de su vida, amén, oh, qué cosa, no es el maravilloso, yo le amo, yo, levantemos, tan solo nuestras manos ahora, y adorémosle, porque él, a mí, me amó, gloria, y me compró, mi salvación, allá, en la cruz, ahora, solo inclinemos nuestros rostros, y adorémosle, ahora, mientras, lo tararíamos, señor, cuán agradecidos estamos, estoy tan contento, señor, tan contento, por ti, y por tu pueblo, oh, señor, tú compraste nuestra salvación, en el calvario, con mucho gusto, la aceptamos, señor, ahora, pruébanos, señor, por tu espíritu, y si hay cualquier maldad, entre nosotros, señor, cualquier incredulidad, de la palabra, cualquier persona, aquí, padre, que no acentuaría, toda promesa de Dios, con un amén, que el espíritu santo, descienda, ahora, el jinete del caballo blanco, mientras su espíritu, el espíritu de Cristo, en la presencia del anticristo, llame a los suyos, llámalos a salir, señor, que ahora, se arrepientan, vengan pronto a ti, y sean llenos, del aceite, y del vino, y sean mudados, de ese manto, denominacional, de la muerte de Caín, a un manto blanco, como la nieve, de la vida eterna, dados por el novio, y luego, se irán, a la cena de las bodas, algún día, en la palabra, vindicada, de la resurrección, concédelo, señor, escudriña, los corazones, mientras el pueblo, espera en ti, por medio, del nombre de Jesús, ahora, solo escudriñe, su corazón, hermano mío, hermana mía, amigo mío, he estado, con ustedes, mucho tiempo, esto es, casi, 33 años, Dios, les he dicho, alguna vez, algo, en el nombre del Señor, que no haya sucedido, busquen a Cristo, ahora, mientras tienen, una oportunidad, puede que pronto, llegue el momento, cuando no puedan hacerlo, ven, puede que el deje, el trono, en cualquier momento, de su intercesión, luego, pudieran clamar, con todo su corazón, pudieran pisar, repetidamente, pudieran hablar, en lenguas, pudieran correr, de una punta, a la otra, por el piso, pudieran hacer cualquier cosa, que quisieran, y unirse a toda iglesia, en el mundo, no hay nada, no hay más blanqueador, para su, su pecado, entonces, que hacen, en donde están entonces, bueno, yo creo, con todo mi corazón, que el trono, todavía está abierto, creo, que el todavía, está en el trono, de Dios, pero pronto, el se levantará, y vendrá, para reclamar, lo que el ha redimido, el está haciendo, la obra, del pariente, redentor, mientras, Ruth, está esperando, pero pronto, ustedes saben, después que Boaz, hizo la obra, del pariente, entonces, el vino, y reclamó, su posesión, y eso es, exactamente, lo que la Biblia dice, que el hizo, el vino, y tomó el libro, entonces, la intersección, termina, el no está, en el trono, no hay más sangre, sobre, el propiciatorio, entonces, que es, el tribunal, que no se vaya a decir, uno de estos días, pensaba, que el rapto, iba a venir, y oigan, la voz responder, ya sucedió, Dios, los ayude, y tenemos ahora, nuestros rostros, hermano Neville, venga, para despedir, o cualquier cosa, que usted tenga que hacer, Dios los bendiga, hasta mañana en la noche. que usted tenga que hacer, con la mano, desde la noche. desde la noche, las de mi ch exempel Ahmad, donde está隆ambrense, fue el При從, � en mi espisto de la noche. y también, brida.